Pues aquí estamos en directo, muchas gracias a todos y a todas los que van a ver este pequeño vídeo, este pequeño directo, como veis tenemos a un invitado muy especial que le quiero dar las gracias antes que todo, porque yo en este canal de momento hago alguna reseña, pero no es mi objetivo, yo lo que quiero hacer en realidad es hacer entrevistas de gente, como lo hago en mi canal en Francia. Me estoy escuchando de fondo y es mi culpa porque tengo aquí la cosa abierta, así que la cosa abierta. Lo que quería decir es que a mí mi objetivo no es hacer críticas y reseñas, lo que a mí me gustaría hacer en este canal son entrevistas de gente que son periodistas o que trabajan en el cine y ya lo hago en mi canal francés de vez en cuando, cuando puedo. Y estoy muy contento de tener aquí a alguien que está en esto de YouTube desde mucho tiempo, que últimamente ha dejado vídeos de cómo iba a ir el futuro del canal y todo eso. Así que muchas gracias, muchas gracias por ser el primero a haber aceptado sin decir nada. Solamente diciendo, bueno, pues sí, ya está. No, gracias a ti por la invitación. Entonces, vamos a hacer una pequeña entrevista muy fácil, vamos a empezar como en el deporte, tranquilamente, con preguntas básicas y si posible poco a poco vamos a ir un poco más un poco más parante, ¿de acuerdo? Así que empezamos muy fácil. ¿Cómo, qué tipo de cinéfilo eres? ¿Cómo tú mismo te definirías? ¿Cómo qué tipo de cinéfilo? Sí. ¿Qué tipos de cinéfilo hay? Sí, no, tú, ¿qué eres? ¿Qué significa ya? ¿Cómo te consideras? Vale, vale. No, bueno, o sea, para mí ser cinéfilo es ser eso, un amante del cine, consumir todo tipo de cine y tener pues la cinematografía universal como una parte muy importante de tu vida. Ya está, para mí es eso. Muy fácil. ¿Y eres más de ir al cine o consumir en casa? No, yo soy de ir al cine, siempre, cien por cien. Me gusta mucho ver en casa, pero la experiencia de ir al cine es obligada para mí. ¿Y tienes muchas veces la oportunidad de ir a ver películas antiguas al cine? Pues últimamente, bueno, al menos estos últimos años, aquí en México les ha dado bastante por hacer algunas reposiciones de algunos clásicos. Por ejemplo, en el mes de octubre suelen hacer sesiones de clásicos del terror, ¿no? Entonces te pasan pues el bebé de Rosemary, el exorcista, Drácula... Y luego por temporadas pues ahora también veo que se ha hecho bastante tendencia que si por ejemplo sale, pues yo que sé, la nueva película de Indiana Jones, pues entonces te hacen una sesión de maratón o las semanas anteriores pues te pasan en busca de la arca perdida, el templo maldito... Entonces eso te permite ir al cine a ver la experiencia y la verdad es que va... La gente va. O sea, la gente muchas veces, al igual que yo, prefiere ir al cine a ver un buen clásico o algo que ya han visto que saben que es bueno a arriesgarse a ver la calidad cinematográfica de hoy. ¿Tú piensas que a la gente le gusta más, en lo general, el cine más antiguo o que hay de todo? Hombre, habría que definir que es antiguo. Porque claro, hay gente que te dice esta peli es de los 70, esto es muy antiguo, ¿no? Y dices, hombre, a ver, de los 70... Para mí antiguo es el gabinete del Dr. Caligari, ¿no? O Golem... O sea, para mí antiguo son cosas ya que tienen casi un siglo o más de un siglo. Luego también hay gente que te dice... Bueno, te dice o te pones a pensar y dices... Hombre, 2004 o 2006 ya está tan lejos como 2040 y algo. O sea, ya empiezan a tener 20-30 años películas que nosotros las veíamos como que estaban a la vuelta de la esquina. Hombre, yo creo que a la gente le gusta el buen cine. Así, sin más. Sin importarle si es antiguo o nuevo. O sea, si tú encuentras una buena película... Y yo he hecho el experimento a veces de decirle a alguien, oye, que me da igual que esté en blanco y negro, que se oiga raro el doblaje... Coño, póntela que está bien. Y coño, la gente se sienta... Ay, es que esto es muy antiguo y tal, pero... Pero póntela y vela. Y entonces dices... Hostia, qué maravilla, ¿no? Pero depende. Yo creo que no es cuestión de época. Yo creo que es cuestión de la calidad del producto y ya está. ¿Y en qué película pensabas? Ahora queremos saber. ¿Qué película fue esa? Pues me parece que fue... O bueno, la última vez que lo hice... No sé si fue con 12 hombres sin piedad o al final de la escalera, alguna de estas. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, por decirte esto de blanco y negro. Es que no... También no me ha pasado con películas a color, ¿eh? Sí, sí. 12 hombres sin piedad yo siempre la recomiendo en este caso. Y siempre funciona. La gente siempre sale diciendo, ¡ay, qué buena película! Sí, digo, la versión de Lumet, ¿eh? Sí, sí, claro. Entonces, ¿cuál es tu primera película que viste en el cine? Que viste... Que has visto en el cine, que hoy vamos a hablar. ¿En una sala de cine? Pues si no me falla la memoria... Hostia, es que no lo tengo muy claro. Yo la primera película que vi, que fue en casa, fue Pinocho, de Disney. Y en el cine... Pues la verdad que no... No me acuerdo. Mi madre lo sabrá, que es la que me llevo. No me acuerdo. Pues sería alguna de Disney. Pues alguna que saldría en aquellos años. Tarzán o... La primera película anime que vi, por ejemplo, sí que fue El viaje de Chihiro. Debía ser una de estas. Ahora mismo no me acuerdo. Ok. No, da igual. Y has tenido un momento en tu vida en el que veías menos cine, en la que no te apetecía o no te daba tiempo o lo que sea. No, a ver. Yo en la época en que vi menos cine, pues seguramente es cuando era pequeño. Pues porque era pequeño. Porque yo no tenía el control de decir, pues puedo ver lo que me da la gana. A ver, yo en casa tenía muchas películas. Teníamos una colección de VHS bastante generosa. Y luego de DVD. Entonces, yo tenía ahí pues todos los clásicos de Disney. Y mis padres tenían una biblioteca bastante generosa. Entonces yo a veces, por curiosidad, pescaba alguna guía que era de acción real. No me apetecían dibujos animados. Pero yo creo que fue esa época. Es que, claro, te pones a pensarlo y en cuanto ya empezó a llegar el tema de internet. Primero ilegal. Y luego ya se adaptaron las productoras y las distribuidoras en hacerlo legal con Netflix y tal. O sea, ahí fue cuando se dispara todo. Porque lo tenías todo a golpe de clic, carga inmediata. Yo creo que fue ahí, antes de que llegara el tema online, de ver los productos. Cuando sí o sí tenías que pasar por el formato doméstico. Pero vamos, por una cuestión de tecnología, no por no querer o no saber. Y tú, en cuanto a tecnología, ¿estás en el DVD, en el Blu-ray? ¿Te da igual? ¿Lo importante es ver la película? ¿La calidad no importa tanto? Bueno, yo es que ya, claro, yo todo hoy en día ya lo veo digital. Porque todo lo tienes en las plataformas. Y lo que más usé fue el Blu-ray porque la consola, la PlayStation 3, pues era un lector de Blu-ray. Que también te servía para eso. Última pregunta del calentamiento. Dime una película que odias. Fatal, imposible, malísima. ¿Una solo? Bueno, si quieres decir más, pues, pero una ya es bastante. Pues claro, es como de la odias por qué. O sea, hay películas que las odias y dices, bueno, es que todo el mundo la odia, ¿no? Es muy mala. O otras que las odias y hay gente que te dirá, no, pues está bien. Otros que te dirán que te está mal. Y luego hay esas películas que odias y a la gente les encanta. Y dicen, pero ¿cómo puedes odiar esto? Bueno, depende del tipo. ¿Cuál tipo? Una que le gusta mucho a la gente, pero que a ti te parece horrible, infumable. Pues... Hombre, claro, aquí te puedes meter en el... Pues por ejemplo, ahora que se ha estrenado esta de... Estas de Fast and Furious, yo no puedo con ellas. Me dan urticaria. Todas. Llegué a ver las primeras. Las primeras sí que las vi, creo que hasta la tercera, la de Tokyo Race. Pero luego dije, bueno, esto ya es una estupidecia para hacer 13 películas. Y luego aquella de Hobbes contra Shaw. Y luego que me gusta la acción de Hollywood tontorrona, ¿eh? Pero... O por ejemplo, otras que no puedo con ellas, que digo, es que de ninguna manera son las de Transformers. De Michael Bay. Nunca. Ni la primera, ni la segunda. Nada, nada, nada. No puedo. No puedo. O sea, las he visto, ¿eh? Y digo, vale, entretenimiento, colorines, explosiones. Pero a mí de Michael Bay me gusta más cuando hace este cine más tranquilón, ¿no? No Pain, No Gain. Dos policías rebeldes. Yo cuando se pone en plan tetas y explosiones, me desespera ese hombre. Lo hace muy bien, pero... ¿Te gustó su última película, Ambulancia? No sé si se llama así en español. Sí, Ambulancia. Sí, estuvo... Estuvo... Era un poco un paso a medias entre su versión estúpida y su versión seria, ¿no? Bueno, claro, está bien Jake Gyllenhaal, pero... Hostia, yo soy ya de operar un bazo ahí en una ambulancia, la enfermera, por videollamada. Es que le encanta. Le encanta... Le encanta hacerse flipadas imposibles y... Y yo creo que lo hace aposta diciendo, eh, esto habrá algún cabrón que me odia que se va a... A sulfurar, pero yo lo voy a poner para que se enfade. Bueno, medio medio, para pasar el rato. A mí lo que me encanta en esta película es que está toda la película diciendo al policía que está dentro de la ambulancia no se tiene que morir, porque si no han matado un poli. Y durante toda la película hay una persecución y hay accidentes de coche por todas partes que se han tenido que morir por lo menos 100 policías. Sí, sí, sí. Y civiles y de todo, pero bueno. Bueno, entramos en lo más duro, en lo más... bueno, duro, más o menos. Cuando te decimos la palabra cine, piensa en el cine, ¿cuál es la primera imagen que te viene? ¿Cuál es la cosa que representa el cine para ti? La primera imagen. La primera imagen, hombre, para mí como espectador lo que me viene es la imagen de una sala de cine. O sea, en primera persona estar sentado en la butaca y la pantalla gigante. No sé por qué siempre me la imagino con las cortinas, que esto antes se hacía mucho, había unas cortinas que se abrían, luego ya esto se ha perdido. Y la pantalla, pues, en negro o con los logos, ¿no? Que es como la anticipación del placer, ¿no? Cuando te sale el logo de la Paramount, o te sale el logo de la Wild Binds, o te sale el logo de la Touchstone Pictures, o las productoras, ¿no? Y empiezan las musiquitas y las melodías que ya te las sabes, que forman un poco como parte del encanto, ¿no? Para mí es eso. Que yo soy muy de ir al cine a verlo. Yo en casa es secundario. Yo si pudiera tendría un cine en casa. Y ya que has hablado de los logos, ¿hay uno que te gusta más que los otros? ¿Uno que te parece más personal? ¿Que te suena más por las películas que hicieron? Pues, es que a mí los logos, no sé si es por un tema de marketing, hay algunos que son muy estúpidos y tienen su gracia. Hay uno que, este que era de algunas películas que han salido, por ejemplo, Adam Sandler, que sale una bola de golf que da contra la pantalla, y hay un chino ahí que dice una frase, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la productora. O, por ejemplo, también la de TSG Entertainment, me parece, que sale como una escultura griega tirando una flecha a través de unas hachas. El de Universal, ¿no? Con la melodía que es muy característico. El de la 20th Century Fox, el antiguo, ¿no? Con las trompetas y la orquestra, que es mítico. Y el de Disney, el antiguo, ¿no? En 2D, el plano. Sale el logo y sale la línea y la melodía. Porque el nuevo no me gusta, la verdad. Mucho 3D, pero no... Se ha perdido el encanto, piensas tú. A ver, clásico es el clásico. Es el de verdad, el de toda la vida, vamos. Es que también va ligado a que fue cuando empezaron a caer mucho la calidad de las producciones, claro. ¿Piensas que se han perdido la calidad de las producciones o que también que ya no eres el público para estas producciones? Que digan que haya mucho remake, Live Action y todo lo que quieras. ¿Piensas que se ha perdido...? Sí, de todos. Pero Disney puede ser un ejemplo. Es que, bueno, yo por ejemplo, ya sé que no soy el público. Que el público son los más jóvenes y se ve y se siente. Que nosotros, los mayores, nos atraen metiendo referencias como en la última de The Flash, que aún no se estrenó. Que hay referencias al Batman de Burton y cosas así. Así intentan traernos. Pero las películas en sí están para los más jóvenes. Sí, que ya no somos el target objetivo. Pero, a ver, yo... Hombre, si es en el caso de Disney, es que siempre se ha caracterizado por ser para todos los públicos. O sea, cuando dices para todos los públicos es eso. Para todos los públicos. No solo para audiencias infantiles. Entonces tú podías ver una película... Pues lo que te digo, sobre todo ya de la última etapa dorada, cuando veías Tarzán, La vea y la bestia, El jorobar en Notre Dame. Películas con también muchas lecturas adultas. O sea, yo creo que hay dos lecturas que puedes hacer. Una si eres un crío y otra si eres adulto. O sea, al final... Si me hablas del tema animado, yo creo que simplemente es un problema de decisiones en la producción. De descuidar al espectador adulto, que yo siempre lo digo. Es que al final es el que paga la entrada. Los niños no van solos al cine. Siempre va a haber por lo menos un adulto, aunque entren 20 niños en la sala, viendo esa película. También te tienes que preocupar por él. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay algunas obras que son excesivamente infantiles, pero yo creo que para mí eso no es una distinción, es un defecto. O sea, no es que digas, no, es que hay unas que son solo para niños y otras que son para todos los públicos. No, es que todas tendrían que ser para todos los públicos. Lo que pasa es que para encontrar el tono y encontrar la media de calidad, pues cuesta. Tienes que tener un buen guionista, un buen equipo. Y eso no siempre se hace. También hay algunas que a veces se han pasado de la raíz y han sido quizás demasiado adultas, entre comillas. Pues ya digo, tipo El jorobado de Notre Dame. O lo que hizo Dreamworks con El príncipe de Egipto. Que aún así los críos la pueden ver, pero yo creo que tiran más para tener una lectura más universal. O no hablemos ya de, por ejemplo, aquella que hizo la Fox de Titán AE. No exactamente cine de animación para adultos, pero muy cercano al tono. O por lo menos tono adolescente. O sea, yo creo que es cuestión de calidad de los productos. Si el producto está bien hecho, la película puede ser infantil, puede tener muchos coloritos, puede tener mucho brilli brilli, mucha purpurina, pero funcionará igual. Ahora, si me hablas del cine que no es animado o el cine que no es teóricamente para todos los públicos, ya es otro tema. Estaba pensando en la animación japonesa, que ya sé que tú haces muchas críticas de animación japonesa. Hiciste una gran reseña de Akira, por ejemplo, que es una obra maestra, pero bueno, los niños no los vamos a meter ahí delante. No, claro, porque Japón es diferente. Japón nunca vio la animación como algo orientado. Es que claro, aquí la estela en Occidente la marcó Disney. Y luego tenías también, digamos, si Disney era la Coca-Cola, pues la Pepsi era lo que tenía la Warner, los Looney Tunes y todo esto. Y luego las variaciones que aparecen en televisión, Cartoon Network, todas estas series animadas. Pero claro, en Japón no se cerraron la puerta a nada. A nada. Entonces, luego también, no sé, la forma de ser la de la sociedad japonesa, lo que tú luego entiendes como para jóvenes, pues para ellos a lo mejor es infantil. Y lo que tú entiendes para adulto, para ellos es para jóvenes. O sea, un shonen de acción tipo Dragon Ball, en Occidente lo censuraban muy activamente. En algunas escenas de violencia, con sangre. Pues en cambio en Japón, con eso yo no creo que hubiera ningún problema. O sea, el espectador más joven estaba a lo mejor, era más tolerante o estaba más familiarizado con la violencia. Y ya está. Y no había tan, no sé, o este sentimiento de sobreprotección. Y bueno, cuando decimos que no se cierran la puerta a nada, es que hasta han hecho pornografía con la animación. O sea. No, Japón tiene otra relación con la violencia. Y hay cosas que para nosotros son totalmente normales, pero allá no es imposible. Por ejemplo, como se dice, cuando tienes una deformación de la cara, tienes un accidente y, no sé cómo se dice en español, que tienes la cara deformada, eso en Japón es imposible. Por ejemplo. Ya, sí, lo de Quasimodo sería difícil de hacer tragar, pero bueno, es que, claro, vemos Japón y, sí, muy moderno y muy tal, pero también es un país muy tradicional, con unos valores, es un país muy cerrado, un país que no se abre, a no ser que sea una necesidad extrema, imperante hacerlo al exterior. Entonces, bueno, al ser algo tan hermético, pues también, supongo que hay que entender cómo es Japón, para muchas veces disfrutar del anime, ¿no? Vamos, a mí me encanta, a mí me encanta y, bueno, a la vista está que sigue funcionando y sigue vendiendo y de un país tan pequeño, una industria tan prolífica, pues habla de la calidad de los productos. Ya que hablamos de Japón, porque a mí es un país que me encanta, dice karate durante 20 años y pico, ¿cómo ves que la gente aquí, cuando digo aquí, digo en España, en Francia, le guste mucho la animación en los mangas, pero las películas japonesas no funcionan tan bien? ¿Cómo lo explicarías tú? O sea, el largometraje. Sí, sí. Pues eso, eso yo creo que es una cosa de tendencia de consumo a la que no nos han habituado, es decir, las series tuvieron mucha facilidad, bueno, entre comillas, para entrar en el mercado occidental, sobre todo en los 80 y los 90, que fue cuando empezaron ahí, esa primera generación, Guerreros del Zodíaco, Bola de Dragón, y en cambio las películas no, en cambio las películas, pero bueno, es un poco lo que expliqué en Akira, es que también les costó más entrar en el mercado por medios, Akira fue la primera que intenta ponerse al tú a tú, entonces claro, como el estándar de calidad en Occidente era pues, ya digo, lo de Disney, y era un nivel muy alto, Japón si quería entrar en el mercado con productos, tenía primero que conseguir ese estándar de calidad, ya vimos que una productora, un estudio que intentó nivelar eso fue el estudio Ghibli, por ejemplo, con Miyazaki y todos estos autores, pero luego también era el tono de las películas, claro, pero en Occidente, hoy en día ya se está perdiendo, ya con las generaciones nuevas esto se va a perder, porque yo ya voy a ser un adulto el día de mañana, que yo voy a estar completamente familiarizado con el anime, la generación de nuestros padres no, o sea, la generación que tiene 40 y largos, 50, 60 años, es algo que no ha tocado en general, porque no les pilló en su etapa juvenil, en televisión ni nada, entonces, la idea un poco que está decimientada en Occidente, era que la animación es para críos, es para niños, por el estándar de Disney, si te fijas también era muy raro ver películas, no sé, conocidas también en Occidente, que fuera animación para adultos, sí, la de Roger Rabbit, tenías ahí algunas, pero es raro, era un género, era un formato por el que no se apostaba, porque la gente aquí decía, bueno, si ya tengo películas de acción real para estos temas, pues para qué veo algo de dibujos animados, eso es para niños, eso es un poco como la estela que había, entonces, con las películas en Japón pasa lo mismo, aunque tú te vayas a ver, quizá mi vecino Totoro no, pero, de media estas producciones, el Castillo Ambulante, la Princesa Mononoke, Viaje de Chihiro, te digo estas porque son un poco las típicas, que puede conocer la gente, o Nausicaa, el Valle del Viento, claro, tienen temáticas que son bastante más adultas, y hay reflexiones profundas, y hay sangre, y hay bestias, y hay cosas con las que el público infantil no va a transigir, y al público adulto le cuesta, por eso le ha costado penetrar, en cambio con las series, pues no sé, como se hacía una selección, de decir, bueno, esto le puede gustar a los chicos, caballeros de Zodíaco, aun así eran siempre mucho más adultas, obviamente, o sea, no compares, yo que sé, Lucky Luke, con las Takani, los tres mosqueperros, y estas series, con Caballeros del Zodíaco, Bola de Dragón, o sea, porque ahí, golpes, sangre, brazos rotos, o sea, eso cuando la cosa se ponía seria, se ponía seria, pero bueno, ha sido el proceso, empezó con las series, y luego la gente, pues empezó a aceptar más las películas. Y en cuanto a las películas, de acción real, con actores, que en Japón tienen actores, que son geniales, el Toshiro Mifune, tienen directores, que son la hostia también, como Akira Kurosawa, pero no solamente, dije los más conocidos, mi preferido a mí, es Tatsuya Nakade, que para mí es un actorazo, ¿por qué ese cine, pues tiene aún más dificultades, para llegar a nosotros? No, yo creo que hay, claro, la animación yo creo que universaliza, un poquito más el lenguaje, porque al final estás viendo dibujos, y en el anime japonés, en general, lo que pasó con, bueno, esto desde el mismo autor de Astro Boy, que es como el dios del manga, que es el que, digamos, hace homogéneo el formato, pues tiene mucha esa tendencia de hacer estos dibujos, con los ojos y las expresiones, también muy disneynianas, disneynianas, bueno, no sé cómo se diría, en homenaje a Disney, porque ellos también agarran inspiración en el estilo de dibujo, mucho en eso, en el estilo americano de animación, entonces eso diluye, un poquito la barrera, digamos, étnico-cultural, pero claro, cuando ya lo haces con actores, pues ahí no hay trampa ni cartón, son japoneses, hablan japonés, la indumentaria, los rasgos faciales, ahí no te engañan, y yo creo que, te pasa un poco también, como te puede pasar con el cine coreano, te puede pasar con el cine chino, o hongkonés, mejor, que simplemente, pues hay una barrera, entre occidente y oriente, en el modo de expresarse, en el modo de gesticular, y eso yo creo que al espectador promedio, que está acostumbrado, digamos, a lo de aquí, que puede ser la película francesa, alemana, americana, hispanoamericana, pero todos somos occidentales, están los valores cristianos ahí detrás, muchas de las lenguas posiáticos vienen del latín, expresiones, entonces, claro, al irte a Asia, pues hay una, hay una, hay una rotura con lo establecido muy fuerte, y yo creo que eso le cuesta hacer, que el espectador lo, lo, lo trague, o lo acepte, cuesta, cuesta, simplemente es, es una cuestión de, que te alejas mucho de lo que estás acostumbrado, lo mismo pasaría si dices, no, es que una película de Uganda, o una película de Irán, pues también seguramente te pasaría lo mismo, verías un choque cultural fuerte, y eso pues a lo mejor no te, no sé, no, no, no te entraría con tanta facilidad. Yo aprovecho para decir a la gente que nos escuche, que si estáis cansado del cine americano, que dice que todo va mal, que todo es una mierda, pues mirar otras películas, otra, como se hace en otros países, y puede cambiar muchas cosas, inténtenlo, gratis. Claro, yo también lo, yo también lo digo siempre, que estoy harto de las quejas, y digo, no solo es Hollywood, el cine. Yo siempre digo, el buen cine se merece, hay que buscarlo, si esperas que te lo pongan en el plato, pues te comen lo que te meten en el plato, pero si tú quieres buen cine, búscalo. Claro, es que es eso, es que la gente espera que se lo, o sea, yo por ejemplo, ayer fui a ver una película, que no han pasado el tráiler ni una sola vez, no he visto el póster en el cine ni una sola vez, pero claro, la gente que ve en cartel era, La Sirenita, Guardians de la Galaxia, Fast and Furious, Spider-Man Across the Spider-Verse, no hay nada más. Claro, yo me metí a ver bien, cuál era la oferta de carácter, y encontré una película francesa, y dije, coño, esto tiene buena pinta, y lo fui a ver ayer, y la película me encantó, seguro que a mucha gente le gustaría, pero ni la van a ver, porque no se han enterado, no se han molestado en buscar a ver qué es lo que hay, pero chicos, es lo que hay. Sabes que en Francia, la gente, y pienso que en España es lo mismo, se pasan el día diciendo que el cine francés es la mierda, que es horrible, en Francia están ahí, es que cuando veo lo que se hace, por ejemplo, en España, nosotros en Francia, y veo a los españoles, es que en España solamente hacemos comedia, es que la misma cosa se dice en los dos países. Sí, bueno, yo creo que los únicos que no dicen eso son los americanos, para ellos el cine de ellos debe ser el mejor del mundo, pero sí, sí, bueno, esto de odiar lo nacional o odiar lo propio, pues a veces también es normal, porque claro, luego estás viendo, no sé cómo será en Francia, pero por lo menos en España es muy endogámico, siempre los mismos actores, siempre los mismos directores, siempre está la subvención pública por ahí detrás, entonces, bueno, eso irrita a la gente, lo que no quiere decir que también haya que cribar, que yo muchas veces digo, bueno, a mí qué más me da si es el actor que he visto 60 veces, si el director es el mismo de siempre, si le han dado más dinero subvencionado o no, a mí, pero, ¿la película está bien o no? Pues ya está, hay que cribar. En Francia dice exactamente lo mismo y en Francia dicen mucho que solamente hacen comiencias, que no hacen películas con más ambición, pero cuando dicen eso, piensan en el cine americano, yo digo que el cine francés, español, portugués, de donde quieras del mundo, no tiene que ser americano, tiene que ser del país, con su cultura, su forma de hablar, de expresarse, sus problemas. A ver, a veces sí que es verdad que está bien que se hagan apuestas más altas o con más medios, pero, o sea, yo por ejemplo con el cine francés siempre estoy encantado, con autores que han salido de ahí, y el cine francés de terror, que es del mejor que hay a nivel europeo, cuando salió toda esta ristra en los 2000 de brutalidad, no había rival posible, o sea, cuando les dio con mártires y todas estas, o sea, muy difícil ganarle a eso. Yo no sé qué quejas tienen, macho. Yo me estoy riendo, porque en Francia dicen, ay, cuando España re-equ y todas esas películas, esto en Francia no lo hacemos. Bueno, y pues en Francia hacían mártires, y hacían, ¿cómo se llama esta de Houtenshaw, no? Aquella de Alessandre, ¿cómo se dice? Alessandre Ajá. Alessandre Ajá, pienso yo. Alejandro Ajá. Es Ajá, vale, sí, pues eso, cuando salían estos autores, o otros como Gaspar Noé, joder, pues cada uno tiene el suyo, pues en España también dirán, oh, qué bien Alex de la Iglesia, qué bien Amenábar, qué bien, bueno, sí, tres o cuatro. Pero eso me hace reír, porque es exactamente el mismo discurso, pero mirándose al otro bando, me encanta. Al final, al final es cosa de momentos. España tuvo aquellos años que, hostia, rec, hostia, tal película, en los 90, en los 2000, pues bueno, luego Francia también tuvo el suyo. En Alemania igual, en el Reino Unido. Bueno, el Reino Unido sí que se asemeja a veces un poco más al cine americano, a veces, en las superproducciones, pero... Eso es que como habla en inglés, la gente se va a ver una peli, no sabe si viene del Reino Unido o de Estados Unidos, a veces es un poco lo mismo, para algunos, y se van a ver las películas. Claro. A veces digo que los ingleses, o sea, sí que tienes a veces lo que es el cine inglés, que es con el acento de Cup of Tea, y con los actores británicos y el humor inglés y este rollo, o de que te hacen una historia más india así en la campiña inglesa y tal. Y luego tienes el rollo ya las superproducciones, que a veces hay algunas que tú las ves y por el reparto y todo, dices, esto podría ser americano perfectamente, Estados Unidos. Y no, es de Reino Unido. Bueno, en España también hay películas como Lo Imposible, que cuando le dices eso por aquí, que es una película española, te miran así, con una cara de tonto. Sí, o aquella de Ryan Reynolds, de Enterrado. Sí. Que todo el equipo es español, pero bueno, luego el reparto y sobre todo la forma de contar la historia es muy americanada, ¿no? Y la lengua, la lengua utilizada. Sí, que se hace en inglés para que sea más internacional. Bueno, eso, pues es respetable, según el caso. Si permite a la película existir y tener un público y tener dinero para hacer otras, yo digo, perfecto, a mí me da igual. Hombre, es que yo prefiero eso, prefiero que hagan una enterrado ya con Ryan Reynolds directamente en inglés a que la hagan con, yo qué sé, José Mota ahí metido en un ataúd y que luego te venga un gringo y te diga, no, remake americano, lo que pasó con REC. No, subtítulos, ¿para qué? Quarantine y hagan un desastre. O sea, prefiero que la hagan directamente en inglés a que hagan la película para que sea carne de remake americano. Pero también, ¿no piensas que se pierde algo del público o del interés, por ejemplo, en España o en el mundo que habla España, que la película esté en inglés, pues no le tiene el cariño tan fácil a esas películas? Sí, lo hace menos exótico, yo creo, claro, sí, sí. Yo siempre prefiero que si la película es, yo qué sé, belga, pues esté hecha en francés. Si es americana, pues en inglés. Si es, yo qué sé, mexicana, en español. Pero bueno, hay algunos casos que, o por ejemplo, yo es que la que vi ayer, por ejemplo, hablaban en nueve idiomas, porque iba de traductores de un libro y tal, y ahí estaba, cada uno, cada uno de miembros del reparto era de un país distinto. Estaba uno que era inglés, que era el actor este, este que hizo la película de los traductores del libro, inspirada en el libro de John Brown. la de los traductores, pues estaba, sí, estaba el inglés este que, la serie esta de The End of the Fucking World, el delgadito este de Ojos Azules. La vi hace dos años. El traductor inglés, sí, sí, ahora no me acuerdo el nombre, está uno del traductor inglés, Eduardo Noriega hacía del traductor español, y así te vas, ¿no? Que vio uno griego, un italiano y tal. Bueno, son ideas novedosas, pero bueno, sí, también es verdad que son rarezas, normalmente te cierras en un idioma y ya está. Sí, sí, película bastante buena, no sé, ya has hecho, no vi si has hecho el vídeo, si quieres hacer un vídeo sobre esta película, si tienes previsto. ¿A de los traductores? Sí. Sí, quizá lo haga. Bueno, para mí me gustó bastante, aunque tiene cosillas en la historia que no cuelan. Sí, bueno, termina mejor que empieza, pero es verdad que riza bastante el rizo, pero bueno, está bien. Y basada en hechos reales, más o menos. Bueno, es que esto de basada en hechos reales en el cine es... Más bien inspirada. Inspirada en, basada en, pero siempre es luego... Es muy raro que luego la película se apegue a los hechos, porque siempre hay que añadir espectacularidad y... Eso está claro. Eso está claro. Yo tengo una última preguntita en esta parte, y que era... ¿Por qué te dedicas tanto al cine? ¿Por qué tanto al cine y no a otras cosas? Ya que, por ejemplo, haces gimnasio... ¿Por qué no a otras cosas? Hombre, porque el cine es lo que más me gusta y es de lo que más sé. Punto. yo de... O sea, yo voy al gimnasio para hacer ejercicio, no para... O sea, no es algo que me vuelque que, guau, me interesa y estoy todo el día pensando ahí, y mañana haré esta rutina y cuento las calorías con decimales. O sea, no, eso es una cosa que es... que se tiene que hacer, que es por salud, como el comer, como el dormir bien. O sea, el cine no. O sea, el cine es algo... Bueno, que si no quisiera verlo y no quisiera consumirlo en mi vida, pues podría seguir con mi vida igual. O sea, no lo necesito para vivir. No una persona, quiero decir, no lo necesita para vivir. Yo sí lo necesito para vivir. ¿Vale? O sea, yo prefiero que me deje sin piernas que sin ojos. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero... simplemente es eso, porque lo he visto desde siempre y para mí es el medio de expresión o la forma artística más completa que tiene el ser humano. Igual el día de mañana llega algo nuevo, no lo sé. Para mí es el nivel máximo. Una pregunta así. ¿No piensas que los videojuegos modernos son algunos, no todos, una evolución del cine? Me explico. Más o menos hubo el teatro, después hubo el cine y del cine ahora podrían estar los videojuegos que tienen más escenas de... Hablar de cine en español, así que de videojuegos. Quiero decir que tienes muchas escenas y solamente hay más interacción con la persona que está delante porque tienen una historia desarrollada y todo eso. ¿No piensas que algunos videojuegos pueden ser una forma de evolución? No quiero decir que sean mejores, pero una forma de evolución del cine. Hombre, claro, es una forma de evolución en tanto que el cine es una forma de evolución de la fotografía a la vez del teatro, a la vez de la literatura. Claro, es ir incorporando medios tecnológicos a algo preexistente. En el caso del cine, cuando empezó el cine, no creo que nadie lo considerase en una primera instancia, cuando aparecen los primeros medios de grabación, dijera, no, esto, el nuevo paso en el teatro, ¿no? Cuando era poner una cámara y grababas cosas y era fotografía en movimiento. Ya está. Es después que empieza a desarrollarse poquito a poco el medio y aparece la industria cinematográfica. La primera, ¿no? Los años 20, sobre todo. Los videojuegos igual, cuando empieza el Pong y el Pac-Man y todo eso, pues no hay una historia. Simplemente es jugabilidad. Que tú puedas manipular algo digital para entretenerte, para divertirte. Claro, cuando empieza a aumentar la tecnología, pues ya, primero novelas gráficas eran a lo mejor lo que más argumento tenía. Es decir, sacrificabas jugabilidad por argumento o por narrativa. Claro, van avanzando los medios y hoy en día, pues ya tienes tipo de Last of Us, que son como películas jugables y, bueno, por dar un ejemplo, entonces sí, se puede considerar una evolución. Es cine más interacción. Pero evolución no quiere decir que va a reemplazar la que ya existe. El teatro sigue existiendo, la fotografía sigue existiendo. Solamente una evolución. Claro, claro. Ya empieza a asustar un poco porque con el avance de la tecnología y el fotorrealismo y, o sea, ya ir más allá del motion capture y ahora las inteligencias artificiales, piensas, ya se pueden hacer, ya he visto secuencias imágenes en movimiento tipo cinematográfico hechos por IAS, los deepfakes con los actores o utilizar los rostros de personas ya sin necesidad de la presencia de los mismos, las voces, lo mismo. O sea, estamos hablando que ya estamos viendo quizá la antesala, quizá no lo sé, nos podemos equivocar, de que en un futuro no tan lejano con un buen ordenador potente, sin nada más que eso, introduciendo prompts y comandos en una línea de texto, puedes hacer una película. O sea, literalmente, volcar lo que tienes en la cabeza en un programa y que lo anime todo. Yo creo que va más por ahí la evolución, los videojuegos al fin y al cabo son un medio separado por eso, porque hay interacción. Toman elementos del medio, pero yo creo que siguen un poco su propio camino. hay mucha gente que dice que las películas de acción real últimamente, las que tienen mucho presupuesto, las Transformers y todo eso, ya son películas de animación. Bueno, claro, es que el CGI es imagen generada por ordenador y animada. yo creo que no, en el sentido de que siempre suele haber una barrera que cada vez se diluye más, sí, es verdad, entre lo que es puramente animado y lo que es añadir CGI a una imagen de acción real, porque al final, pues aunque todo el set sea una tela verde, siempre hay escenas donde están los actores por ahí, cada vez menos, es verdad, pero bueno, no sé, yo no creo tampoco que la industria quiera, ahí está el croma, yo no creo que la industria quiera tampoco dinamitar eso, porque también el rollo de que el actor sea una imagen también fashion, de que luego llevan modas, llevan marcas, hacen marketing, la venta de merchandising, yo creo que sin los equipos que hay detrás de las cámaras y sin los actores eso no se consigue. Poco a poco, posible, por ejemplo, has hablado de marcas, bueno, ya pasamos un poco de un tema a otro, pero la serie, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo conocías a vuestro padre? No, a su madre, a hoy metió mother. Había leído un artículo en el que habían cambiado las publicidades que se veían en la película para actualizarlas, lo que se hizo también en la última de James Bond, porque como había sido retrasado por la pandemia, habían cambiado las publicidades y el reloj y todo eso. Sí, el product placement. Sí. Así que poco a poco, poco a poco, Terminator o Matrix, vamos, ¿cuál prefieres? Cambio radical de película, hombre, seguramente Terminator. No, hablaba del futuro distópico. No, no, bueno, es que tampoco, en el fondo son dos películas que tienen un poco la misma idea, hay un futuro, los humanos, una raza de máquinas, la raza de máquinas se revela, la única diferencia es que en Terminator pues la guerra es física en sí y hay una pugna y los humanos la van a ganar y en Matrix no, los humanos perdemos miserablemente y nos cierran a todos en campos y meten el rollo virtual, informático, que eso en Terminator no estaba, pero en esencia son lo mismo. Yo soy muy de Terminator 1, así que... Sí, yo creo que siempre más Terminator, bueno, la 1 y la 2, la 2 también. Yo soy más de la 1 que de la 2, tengo que reconocerlo. Sí, porque ese rollo serie B y todo eso. Porque es una película muy negativa, que dice que mañana va a explotar y vamos todos a morir y no nos queda más remedio. Bueno, pero hay esperanza al final. Bueno, es más complicado. La película dice que los humanos ganan la guerra, lo que las otras han olvidado, pero en la primera dicen que ganan la guerra, pero que lo vamos a pasar canutas antes de ganarla. Eso es lo que dice la primera película. Ah, bueno, tú lo dices porque en la segunda en teoría hacen aquello de que hemos evitado el día del juicio final, ¿no? Sí. Bueno, un poco la tercera lo arreglaba diciendo no, no se puede arreglar, te jodes. Que la tercera no es una buena película pero el final está muy bien, es muy justo con el espíritu de la saga. Pues la tercera la vi una vez en el cine en España, me acuerdo perfectamente, eso la vi una vez. en el cine de verano. Ay, ay, ay. Sí, yo también. Cuánto tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tú y del canal de YouTube Occidental Image. ¿Cómo calificarías al canal? ¿Tú cómo lo calificarías? ¿Es un canal de cine? Al principio no era solamente eso, eran otras cosas. ¿Cómo lo calificarías? No, es que al principio lo que pasa, bueno, yo ya lo he explicado esto, al principio el canal lo abrí porque íbamos a subir cortos. Cortos, mediometrajes, ya está. O sea, era un volcadero donde subir nuestras mierdas. Ni con intención de que lo viera más gente ni menos gente, era como de, bueno, esto para que no se pierda y no tenerlo en un CD o en un pendrive o en un disco duro, pues lo subimos a YouTube que parece fiable y ahí está guardado. Ya está, era eso. después de unos meses en septiembre yo empecé a subir las reseñas pero porque esto es una idea que yo tenía de antes y dije, hostia, esto de hablar de cine podría estar bien y como ya tenía el canal abierto pues dije, lo pondré entre corto y corto haré las reseñas. Esa era la idea. O sea, iba a ser el relleno lo de las reseñas hasta que, bueno, pasa el tiempo y eso es realmente lo único que, claro, puede tener, digamos, perspectiva vendible o de negocio y es lo que empieza a tener más visitas y tal y al final se acaba convirtiendo en eso. Entonces hoy en día sí, es un canal de críticas. ¿Te consideras como un crítico de cine? Si te dicen tú ¿qué haces? Dices yo soy crítico de cine, vamos, yo soy periodista, ¿te consideras crítico de cine, periodista, un tío en internet? ¿Cómo te consideras? No, periodista no soy porque no tengo título de periodista ni hago periodismo y crítico de cine per se tampoco. Yo pongo una cámara delante y digo lo que pienso sobre lo que he visto. Ya está. Como si estuviera hablando con alguien de frente. ¿Qué piensas de esto? Pues lo suelto. Con los años a lo mejor lo he ido perfeccionando un poquito y haciéndolo no tan informal pero vamos, en esencia es eso. Sigue siendo informal. ¿Y cómo consideras a los periodistas que justamente hacen revistas y todo eso de cine? ¿Cómo consideras tú lo que haces ellos lo que hacen? Ya sé que últimamente hablaste que son algo como decir vendidos que a veces como tienen que ir a los pases de prensa tienen que ser más gentiles con los distribuidores con las productoras ¿Cómo consideras el mundo de YouTube tú y el mundo profesional del tema de la crítica? Bueno a ver yo es que no separaría el mundo de YouTube del mundo de la crítica al final da igual si lo haces redactado o si lo haces en vídeo muchos medios que tienen magazines y revistas de cine o portales de cine luego se pasan al formato audiovisual en YouTube porque pues así llegas a más público y monetizas más el contenido vendes más o sea yo no establezco una diferencia en el medio yo lo establezco en si lo haces demo tú propio o lo haces porque te está secundando una distribuidora detrás o sea yo no digo que nadie sea a o haga a yo simplemente le digo a la gente si tú tienes un negocio tú invitarías a alguien a tu negocio por ejemplo un restaurante a comer y que esa persona luego dijese tu comida es una mierda es una porquería no vengáis a este restaurante tú le seguirías invitando a tu restaurante o sea tú gastarías dinero en hacer los platos y en el personal y en en fin en todo en permisos y le darías esa comida gratis a alguien para que luego te hiciese perder dinero no no porque seas malísimo o retorcido o sádico no simplemente porque no tiene sentido bueno pues con el cine lo mismo y yo lo digo porque a mí hace años me hablaron de de una distribuidora para comentar productos que ellos lanzaban al mercado doméstico hice la reseña de uno de ellos que el producto me gustó me acuerdo era una película de Lars von Trier que a mí me gusta mucho Lars von Trier y a la segunda ronda me dieron a elegir entre varias la que escogí me pareció una mierda dije que era una mierda a mí no me volvieron a llamar y yo no fui a darle una patada a la puerta a nadie ni me enfadé lo entendí perfectamente dije es lógico bueno yo creo que si hubiera seguido hablando bien de todo lo que me daban o siendo indulgente por lo menos pues a lo mejor me hubieran seguido llamando pero como no fue así o sea simplemente aplicar la lógica si tú te crees que alguien que va a pases de prensa a preestrenos o a lo que sea o que casualmente siempre está haciendo sorteos de merchandising del producto o lo que sea va a ser 100% transparento transparente o honesto con lo que dice de ese producto bueno para ser elegante voy a decir que creo que eres muy ingenuo ya está es es eso entonces piensas que hay una forma de corrupción también en internet en youtube no no es que lo piense es que la hay no es que yo tenga la idea o me parezca que es que lo es lo es y punto además que algunos de los ejemplos que he visto por ejemplo en el ámbito bueno en inglés o en otros idiomas no sé obviamente conozco del ámbito hispanohablante algunos ejemplos que hay son gente no sé a veces muy obtusa o muy ególatra y cuando se les ha echado en cara algún algún de este tipo de cosas pues además se enfadan o responden mal entonces se delata más todavía la situación yo es que o sea ya digo no es que lo creo lo piense es que es así es que esas mismas personas lo constatan con sus respuestas vas a decir nombres hombre acabaría antes si dijera nombres de los que no digamos los que no algunos que no así le hacemos algo de publicidad que merecen apoyo bueno pues a lo mejor por ejemplo es que te digo la verdad es que tampoco sigo muchos canales de cine es que en general mira te puedo decir que seguramente si son canales pequeños y tal que no tienen excesivos seguidores pues a lo mejor ahí puedes puedes encontrar puedes encontrar ejemplos o sea yo te lo digo a mí no me paga ninguna empresa ni me invitan a pases de prensa ni o sea yo te digo eso simplemente al que tú veas que va a hacerle la entrevista al actor que va al pase de preestreno que va a la proyección VIP que va a tal pues seguramente pues hay algunos que a pesar de ir a preestrenos y a eventos y galas luego suelen ser bastante transparentes y tal por ejemplo ¿cómo se llama? bueno el canal es Planeta Arcadia Pablo Arcadia Pablo Arcadia por ejemplo siempre lo veo que está yendo a preestrenos y tal luego parece que no le importa demasiado pero bueno yo creo que es que él ya tenía digamos asiento en esos sitios de antes del canal desconozco los motivos y no me interesan o John Doe por ejemplo John Doe también también me consta que ha ido a o va a este tipo de cosas y luego tampoco es que se 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 esfuerce mucho por darle la vuelta o maquillar lo que dice o no dice lo que piensa y ya está en general ya digo no sé no veo todos los vídeos de todo el mundo vale o sea tampoco tampoco puedo decir 100% no no este este tampoco lo sé así que que reglas podría decir a una gente si sigues estas reglas nunca nunca estarás con alguien que te está mintiendo como decir ¿qué pasos le puedes decir a alguien para que averigüe un canal más o menos para que no que no esté con un charlatan no pues es un poco lo que he dicho si tú ves que la persona ha ido a ver el estreno como todo el mundo o si acaso ha ido a algún preestreno ha sido pagando la entrada etcétera pues seguramente esa persona no tenga motivos para decir algo contrario a lo que piensa yo no quiero decir que esto sea siempre es decir a ti te pueden invitar a algo y a ti te puede parecer maravilloso el producto y tú decir que es maravilloso el producto sí claro obviamente lo que es sospechoso es que eso se repita siempre 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 y luego además otra cosa que a mí me hace mucha gracia es las valoraciones numéricas es decir valorar en números impares las famosas cinco estrellitas porque si lo haces en números impares siempre siempre tienes cancha para dejar favorable al producto es decir si valoro uno sobre cinco pues uno es malo dos es malo pero a partir de tres ya es bueno tres cuatro y cinco es bueno tres es un aprobado ¿no? en cambio si yo valoro en cero sobre diez que es como lo hago yo no hay medias tintas cero es malo uno es malo dos es malo tres es malo cuatro es malo y solo a partir del cinco del cinco al diez es digamos bueno ¿entiendes? en cambio si valoras del uno al cinco no pues regular tal y cual tres sobre cinco vale pero ya es un aprobado tres sobre cinco a no ser que hagas la chapuza del dos y medio pero vamos no tiene mucho sentido porque para eso yo creo que valoras sobre números pares y haces del cero al diez o sea hay maneras hay maneras de verlo y yo creo que si luego suavizas los términos no eres claramente contundente con algo negativo del producto nunca hombre pues no puede ser que todo lo que veas te guste y no puede ser que todo lo que veas es bueno o por lo menos aceptable o digno de ver no puede ser imposible y hay otro tipo de corrupción en youtube ya que estamos hablando de eso que es lo que corrupción no es la palabra como hablo mal utilizo esta palabra ya está que está lo que hemos visto y también en cuanto al público decir lo que el público quiere que digas y decir ah en la nueva marvel voy a ver voy a hacer reacción al trailer alala que pasada ay que bueno también hay ese tipo de corrupción bueno si de decir lo que el público quiere escuchar lo que pasa que esto no aplicaría siempre porque hay veces que hay algunos productos que la gente en general los detesta entonces claro ahí es donde más evidencia esto que pones a una persona que tiene digamos una especie de sentimiento de deuda entre la espada y la pared porque si tiene que defender el producto pero a la vez no puede decir lo que dice la mayor parte de la gente pues eso va a tener que buscar el punto medio buscar la concordia si puede ser a mí en Francia en el youtube francés me parece que hay bastante de eso pero eso es lo mío no quiero pero me parece que hay bastante pero es más universal porque claro ahí aunque no haya grandes cifras en el canal o no haya productoras detrás ni nada también es una forma de alguien que no tiene público y que está empezando o que no tiene las cifras que querría pues de ganarse más audiencia pero yo creo que es una estupidez o sea yo al final a ver mi canal es pequeño pero ha crecido un poco con los años y no me ha hecho falta mentir yo tengo reseñas que están reventadas a dislikes pero destruidas no vas a ver un comentario bueno como vas a decir esto que mierda de comentario y no he borrado el vídeo y antes de que quitaran los de los dislikes ahí estaban todos los dislikes no he borrado los comentarios no he borrado los dislikes porque me da igual obviamente en general sí pues tengo una media más de aciertos que de errores de estar en en consonancia con la gente pero es que no sé yo no hago una reseña pensando lo que digo le va a gustar a la gente yo a veces puedo tener una idea de decir seguramente lo que voy a decir hoy va a ser impopular o va a ser popular pero ya está simplemente es como un un pensamiento más como un concepto más que tengo en la cabeza no lo hago pensando en ser una veleta y decir hacia qué lado tengo que tirar porque si hago eso ya estoy mintiendo ya está y entonces con lo que hemos dicho hay muchos canales en youtube que que estarían ahí intentando decir lo que la gente quiere escuchar y lo que la productora quiere que digas así que finalmente los profesionales que hicimos que tienen que tener acceso a los pases de precios de tosos pero también la gente de youtube estaría muchas veces no honesta lo voy a decir yo así claro es que es que claro yo no yo no me puedo meter en la cabeza de esa gente porque yo nunca he tenido esa clase de pensamiento o sea yo nunca llegué a youtube para decir me quiero hacer es que además cuando yo empecé era muy diferente es que yo empecé en 2012 empecé hace más de 10 años y es verdad que ya estaban pues los rubius y todos estos canales que pero no sé la idea que había de esto era un poco más rudimentaria era como de no pues hay algunos que sabes han conseguido como que hacerse famosos y y ganar dinero pero era algo como remoto sabes era algo como que y en el tema del cine era un puto erial no había prácticamente nada creo que en aquel momento el youtuber que hablaba de cine que más audiencia tenía era el chico morera y estamos hablando de que eran a lo mejor 40 o 50 mil suscriptores es decir menos de lo que tengo yo ahora imagínate eso era wow tener mil dos mil cinco mil visitas en un vídeo era uh te lo has currado aquí hay gente detrás claro todo esto ya está dinamitado porque ahora hay canales de cine por todas partes tanto que son digamos especialistas de un nicho es decir que se ocupan pues de un género solo terror o solo acción o solo tal como que son más generalistas es decir como yo que hablan un poco de todo o más bien generalistas es decir cine de estreno que es comentar lo que hay en la cartelera es decir hacer un poco la labor de lo que tú dices lo que han hecho siempre los periodistas de magazines de cine y si acaso de vez en cuando así cuando la cosa está floja y no hay de dónde rascar pues revisitamos el clásico Conan el bárbaro o una película de la que no habla nadie 60 millones de veces vamos a hacerle un especial mira que joven era Schwarzenegger que músculos mira que bíceps pero eso es puntual siempre lo que vende obviamente es el estreno o esto clásicos o Taxi Driver nadie ha hablado de ella que buenas Taxi Driver mira De Niro como se mira en el espejo que gran escena o El Resplandor ¿habéis visto El Resplandor? seguro que no no conoce nadie esa película de Kubrick ¿habéis visto a Nicholson que loco está con la máquina de escribir? o luego especial de Coppola Apocalypse Now uy como costó hacer esta película no lo sabíais hay muchos secretos detrás a uno le picó una víbora en el huevo izquierdo cuando estaban en la selva y hacía mucho calor o sea esto siempre vende siempre es lo mismo por eso a veces yo también cuando veo estas películas digo si es que ya se ha dicho tanto se sabe tanto para mí tiene más interés cuando te pones a hablar de esa peli a lo mejor que no es tan conocido no conoce casi nadie o nadie se acuerda de ella porque joder hay que sacarla a relucir los grandes clásicos pero bueno que me voy del tema la cosa es que las productoras simplemente han bueno ellos van donde está la atención de la gente entonces antes pues te leías una revista de magazine de cine para enterarte de las cosas hoy en día con internet que ya puedes publicar el trailer ahí directamente la gente lo puede ver 60.000 veces ya puede venir un tío ahí diciendo reaccionando al trailer y analizando las cosas esto antes no existía querías ver el trailer de una película tenías que ir por cojones al cine no había otra manera o si comprabas un VHS o un DVD a lo mejor te venía algún trailer ahí antes de la película y lo podías ver pero ahí generalmente eran trailers ya de productos que estaban en el mercado doméstico no solían ser generalmente cosas nuevas entonces las productoras simplemente dicen bueno pues ahora en vez de irme a hablar con el señor de la revista de cine y decirle oiga no le gustaría venir a ver estrenos de nuestras películas para que usted hablara en su revista y tal pues bueno ahora le vas a preguntar a joselito77723hd que está en youtube y hace reseñas de cine ya está has cambiado una persona un intermediario para difundir tu producto con otro ya está yo tengo que reconocer que a veces cuando voy a pase de prensa a pases de prensa me siento algo incómodo porque estoy con periodista que es un trabajo yo soy el el tonto el pueblo y a el medio y estoy me siento un poco como un ladrón sabes ahí en la cosa pero bueno yo cuando he ido a veces a algún paso o algún preestreno pero bueno no sé es que yo yo con los llamados periodistas estos yo no no caso mucho porque no sé al final hay algunos que si es verdad que se hacen de renombre digamos de motu propio y entonces cambia un poco ahí la cosa porque puede ser que la opinión de ese crítico interese por ser ese crítico y entonces a lo mejor digas bueno da igual si va a hablar mal de la película pero va a dar clics va a dar atención y aunque sea digamos mala publicidad va a ser publicidad esos son casos muy particulares a mi lo que me irrita un poco es eso que hay mucha gente que va tiene digamos la oportunidad de ir a estos prestenos y tal y ninguno trata de no sé desmarcarse un poco del común dices joder es que todos decís lo mismo cabrones es que parece que os den un guion a todos escrito uno pone un matiz aquí el otro pone un matiz allá pero al final has visto 20 vídeos y has oído la misma cosa 20 veces a mi me gustaría que a lo mejor uno rompiera una lanza a favor de decir oye y si empezamos a no sé cuestionar un poco esto y decir oye quiero decir a ver no me malinterpretes el primo como yo que tiene 50.000 suscriptores a lo mejor no pero joder podrá ser que este canal que tiene un millón 700.000 suscriptores a lo mejor ya no le haga tanta falta porque ya ya tiene un nicho de seguidores muy grande haga lo que haga va a tener audiencia haga lo que haga va a ganar parné que es lo que le interesa oye de verdad hace falta seguir dorándole la píldora repitiendo coño ese canal yo te aseguro que podría decir de repente a la mierda esta película es una porquería y no se le vamos creo yo no se le hundiría al canal o habría gente que le diría oye pues admiro tu honradez tu honestidad y la cosa podría funcionar o sea yo creo que esos son los que tienen que empezar a hacerlo yo entiendo que joselito el de 50.000 subs no lo haga porque ese se muere de hambre pero joder los que tienen ya medio millón un millón pues esos podrían podrían decir voy a ser auténtico pero claro al calorcito pues está muy bien eso es muy interesante lo que has dicho antes es que todo el mundo dice la misma cosa y eso lo vi en Francia de todas partes cuando sale una película tú dices voy a decir esto 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 porque te parece lo obvio lo obvio y cuando ves los otros dices decimos todos lo mismo porque queremos decir los puntos principales y todo el mundo dice los mismos puntos principales y muchas veces uno va a decir bueno esto hay esto que está bien esto que está mal a mí no me gusta está fallado y el otro va a decir bueno esto me gusta esto no me gusta pero a mí me gusta los mismos puntos pero cada uno con su valoración del punto pero los mismos puntos siempre están a ver a veces no se puede evitar o sea no digo que a veces pues sí que es verdad que coincide homogéneamente más o menos la idea de la película porque la película pues resulta que genuinamente es buena o genuinamente es mala y ya está pero bueno y a ti ya que tienes un canal tú dices pequeño pero que vive que tiene vida que después hablaremos del futuro ya has tenido oportunidades comerciales o cosas así que te ha permitido el canal has tenido otras oportunidades que solamente ir a un pase de prensa o cosas así o sea acuerdos con marcas por ejemplo o que una revista te dijo venga a trabajar con nosotros o no sé yo es que creo que la última vez es que han sido normalmente han sido ya últimamente han sido cosas no relacionadas con el cine per se sabes o sea cosas del palo empezar el vídeo y ahora os quiero hablar de ciber ghost vpn la vpn para ver porno de somalia desde vuestra casa o sea cosas que no tienen nada que ver con el cine o sea product placement hacer publicidad y ya está es que ya digo yo hace años que no me no me han hablado de ningún lado a ver también lo entiendo porque tengo las cifras que tengo y también lo entiendo porque tengo el lenguaje que tengo soy lo informal que soy y eso asusta es lógico o sea yo no me yo no me torturo por eso yo 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 sé muy bien el camino que he elegido ya está lo que no lo que no puedo ser es ser como soy y estar lamentándome oh a mí no me hablan no me no me invitan a pase de prensa es normal pero yo yo he elegido ser así y prefiero esto a mí yo yo soy incapaz de ser una persona de decir no voy a hablar de una forma en la que no soy yo a contener todo lo que lo que yo soy para quedar bien para tal bueno a mí no me funciona no quiere decir que esté ni mejor ni peor o sea habrá otro tipo de persona que dirá bueno pues yo no necesito hablar como un barrio bajero como el occidental y me he cheste a mí pues no me sale o tal me parece perfecto eso es como es cada uno yo soy así yo empecé el canal así y quiero que siga siendo así pero ya te digo hace muchos años que no lo último fue 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 me parece lo de aquella distribuidora que me me daba los lanzamientos que sacaba en formato doméstico me daba a elegir alguno y me decía toma reseñalo ya está yo creo que fue lo último y fue hace 6 7 años una cosa así me río porque la última cosa que tengo pendiente a mí es hacer un bonus para un DVD un Blu-ray pero que no me van a pagar tranquilo que tendré que hacerlo gratis ya es que es eso mucha gente se cree que o sea cuando se habla de este lo han comprado yo pienso a ver es que es no creo que nadie venga con un maletín así como en la película y le diga tenga hable bien de Transformers 27 no, no funciona así en todo caso lo que te dan es o por ejemplo la última colaboración que yo hice fue esto este micrófono de EMA1 que os lo recomiendo y lo recomiendo porque es bueno para los directos sobre todo y te dan el el producto en todo caso para reseñarlo pero sí muchas veces entre comillas haces el trabajo gratis si entiendes por trabajar que te den dinero por hacer una labor pues sí entonces técnicamente no estás trabajando o cobrando por trabajar pero bueno eso yo recomiendo no hablar de cine para hacer estas cosas porque el cine no es el que más paga no, claro que no como es una institución que están los periodistas todo eso tú en esto no te van a pagar muchísimo te lo digo yo no, seguramente la línea más elemental yo creo que es y ha sido siempre de hecho pues quizá los videojuegos en YouTube es un poco lo que ha tenido más nicho luego se ha puesto muy difícil porque se metió todo el mundo ahí como loco pero yo creo que son los videojuegos no el cine y por haber hablado de estos temas con alguien que tiene un canal de videojuegos en mi canal francés sí y como el videojuego es algo que es más joven aunque ahora todo el mundo juega los videojuegos juegan mucho con la con la la influencia que puede tener una persona para los jóvenes eso está clarísimo clarísimo claro pero lo peor pero lo peor es que y ya hablaste de esto YouTube hoy en día se está cayendo pero con mucha violencia tú ya dijiste que los videos no hacen tantas reproducciones que ganas menos dinero yo lo veo en los grandes bueno hablo mucho del YouTube francés porque es el que más conozco los grandes los pequeños lo mismo yo también mi canal francés la mitad del dinero todo lo que quieras YouTube no está en forma no está en forma porque es YouTube son la gente o es que el formato que hacemos ya no vale bueno no es que no valga es que a ellos no les vale o no les interesa yo creo que se han metido muy en en esta idea de querer competir con los medios con la televisión y todo eso entonces han hecho una táctica de potenciar los canales más grandes que son los que tienen la viso normalmente más profesional y los canales digamos más pequeños más discretos como el tuyo como el mío molestan molestan y hay que sacarlos o no incentivarlos directamente no hace falta sacarlos es es intentar condenarte como una especie de ostracismo para que tú mismo te desistas o tires la toalla y luego pues todo el tema ideológico que es lo que impulsa muchas de este tipo de decisiones dicho por la CEO bueno no la CEO porque ahora lo ha dejado la Wosinski esta o como se llame la que estaba antes que bueno directamente salió públicamente a decir cosas como es que nosotros no podemos ya hacer nada más con las leyes que hay señores de Estados Unidos o de la Unión Europea tienen ustedes que modificar sus leyes para que nosotros podamos actuar en contra de canales que digan cosas que a ustedes no les gustan o sea ya cuando oyes ese tipo de cosas dices bueno pues nada y también está el hecho de que YouTube no tiene competencia como hay casi un monopolio pues tampoco tiene la gente donde irse esa es la pregunta que decir y si se muere YouTube donde vamos a donde vamos no hay alternativa lo más parecido entre comillas ha sido Twitch que por eso ha crecido mucho pero claro Twitch no es YouTube Twitch es para emitir en directo que también es una cosa que vende mucho aquí en YouTube también te habrás dado cuenta estos últimos años que el tema directos y emisiones indirectos se ha disparado por 10.000 esto era un formato que antiguamente o al menos en el YouTube donde yo empecé era un especial 15.000 suscriptores aún preguntas y respuestas aún directo era algo muy especial y hoy en día hay directamente canales que viven de ello canales de prensa canales de que viven de podcast o que viven de emisiones en directo y de interactuar con la audiencia y que si los super chats pero no como Twitch no es exactamente eso pues no hay donde no hay una plataforma salen cosas pero que nunca acaban de es muy difícil tienen mucho el monopolio esto YouTube Dallas Review no sé si lo conoces uno español hizo una página que se llamaba Stardeos bueno uno que tiene varios millones de suscriptores dijo que iba a hacer una página para competir con YouTube que se llamaba Stardeos el proyecto estaba ahí en fase beta entró gente pero al final no arrastras lo suficiente a la gente no la gente tampoco luego tiene incentivos para decir puedo estar seguro ahí voy a ganar el mismo dinero porque al final el dinero es es el factor crucial aquí es lo que marca la diferencia porque si fuera por subir vídeos te puedes ir a Dailymotion te puedes ir a Vimeo pero donde está la pasta está aquí y luego salió pues no sé el otro día Elon Musk diciendo no ahora en Twitter podrás monetizar vídeos pero son como parches no aparece una empresa grande que diga toma una interfaz servidores tal a mí me contactó alguien de Dailymotion últimamente porque quieren relanzar Dailymotion o sea acaso no sé si a ti bueno como es una página francesa no sé si solo entre los franceses si Dailymotion se conoce pero es que sabes que es eso Dailymotion se ha conocido en estos años por decir ah no es que este vídeo me lo han borrado en YouTube lo he subido en Dailymotion sabes o animadores que por ejemplo a veces hacían animaciones o cosas que YouTube consideraba contenido para adultos pues se iba para ahí sin ser contenido para adultos pero bueno ahí sale media teta o sangre bueno pues acaban en Dailymotion o sea pues a ver qué hacen yo al final no sé a mí me da la sensación por cómo van las cosas que a lo mejor aquí la cosa se pueda ir por no sé quizás China igual que con TikTok han entrado a fuego ahí a competir con las apps de redes sociales que a lo mejor lancen algo no lo sé no tengo ni idea ya tienen un YouTube chino ¿cómo se llama? ya tú creo o algo así que existe el problema que tienen ahí es que pues está controlado y censurado más todavía que lo que sería YouTube entonces no arreglas nada una pregunta y transformar tus vídeos en podcast por ejemplo para meterlos en iVoox o cosas así ¿hacer solo audio? ya que los vídeos que haces la reseña la crítica corta no es que meter mucho vídeo es interesante así que la cogen la metes en iVoox y dices bueno pues escucha pero eso sería como para empezar un proyecto nuevo porque la realidad es que cuando tratas de trasladar la audiencia de un medio a otro no funciona eso no funcionaría no no en general en general o sea yo digo incluso que sin cambiar de plataforma yo ahora cierro el canal lo cierro lo borro todo y abro otro y le pongo Occidental Image 2 por ejemplo o 2.0 y le digo a la gente veníos aquí ¿qué vendrían? mil, dos mil personas es decir realmente audiencia fiel que digas estoy contigo en las buenas y en las malas te sigo en la hora muy poca realmente o sea hacer ese ese traslado es muy complicado muy complicado o sea yo te digo te sería para hacer algo nuevo para seguir con lo que hago es que no serviría seguramente bueno ya hemos hablado bastante de cosas malas hablamos de cosas buenas el cine las películas que finalmente es lo principal en todo eso es el placer de hablar de cine entonces nos dijiste que fuiste a ver una película francesa los traductoros y ¿qué viste últimamente que recomendarías a tope? dices vale estas últimas películas hay que verlas sea como sea es que sabes que mira ayer fue la primera vez que fui al cine llevaba como dos o tres semanas sin ir porque claro se rejuntaron yo te digo el guardián es la sirenita y todas estas que paso de verlas entonces cuando llegan estos productos a cartelera el resto del cine como que deja de existir y claro también lo entiendo las distribuidoras o productoras pequeñas no lanzan productos porque tienes un suicidio se lo va a comer en taquilla el producto grande entonces había estado sin ir pues había visto esta de los traductores que está bien me gustó y anterior a eso pues lo que pasa es que no he hecho reseñas de lo que de lo que he visto pues que fue lo último que vi ah sí la de Holy Spider la de Araña Sagrada esta película bueno es nórdica pero está está hecha en Irán porque el director es iraní también había visto visto hace poco esta de bueno esta ya tiene tiempo lo que pasa que claro al estar en México no me llega no me llega a los productos españoles la de Asbestas de Rodrigo Sorogoyen pero vamos que la he tenido que ver por mi cuenta porque porque estaba en Amazon porque no aquí no llego a cines ni nada a mí tampoco me llego tuve que verla por otra sí es una de las poquitas cosas que que digamos me irrita estar aquí que claro el producto español a mí me gusta ver producto de mi país en general sea bueno o malo a veces salen cosas buenas y aquí cuesta que lleguen cuesta que lleguen aquí a México aunque es un país hispanohablante ya ves tú ah otra hablando de películas hispanohablantes otra que muy buena que también vi que no reseñé la nueva de de Luis Estrada la de que viva México que es forma parte como de bueno esta saga espiritual de películas criticando a al gobierno y a la situación de México mucha gente dice que no le gustó veo que no le ha ido nada bien hubo broncas con Netflix al final se estrenó muy poco yo la recomiendo mucho la recomiendo mucho y pues eso sería que los problemas que tuvo con Netflix es porque cuando porque Netflix es americano y para ellos cuando piensan México piensan los mexicanos de Estados Unidos así que no hay que criticarlos porque si es que hay algo de esto y broncas con las fechas sí fue algo así esta historia se te ha quedado pillado no te he escuchado la última pregunta creo sí, sí, sí lo veo espera que se me ha ¿qué es lo que se me ha hecho? se me ha conectado al wifi creo o no es lo que me pone bueno lo que intentaba decir es que como Netflix está mucho con todo eso del walkie vamos a decir utilizan una palabra y que si gritas si criticas a México estás criticando a los mexicanos así que estás criticando a gente que en Estados Unidos hay que proteger piensas que ha podido haber problemas con eso en Netflix por ejemplo es acojonante sí es como de son inferiores son una raza inferior o sea al final toda esta mierda de proteger minorías es racismo implícito en fin es asqueroso bueno sí puede ser yo en una entrevista que dio Luis Estrada en un canal de YouTube se supone que fue por más que nada por temas de distribución puede que detrás de esa bronca es lo que dices Netflix tuviera perspectivas ideológicas pero bueno al final pues la consiguió estrenar y vamos que últimamente hay algunos autores aquí en México es que siempre aquí también en México es muy endogámico es que no se diferencia mucho de de España los típicos directores realizadores amiguetes amiguitos de la subvención pública o sea Estrada lo dijo claramente dice sí yo intenté ir por la subvención y me la denegaban y me la denegaban o sea porque él siempre con estas películas siempre tiene problemas claro le estás metiendo el dedo en el ojo al gobierno de turno y pues nada también también le pasó a a Guillermo del Toro con Pinocho oh la ganadora del Oscar sí 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 bueno pues en su propio país en México fue tremendo porque apenas salió en ninguna sala de cine bueno aquí tampoco salió ninguna sala de cine porque salió directamente en Netflix así que sí 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 pero claro hombre en México teniendo en cuenta que es el país de donde es el realizador y que es uno de los nombres de directores mexicanos que más suena junto con Iñárritu y Cuarón hostia que menos ¿no? ponerse un poco más fácil pero bueno hice hace un tiempo un programa sobre el cine mexicano y el invitado que tuve me dijo el problema el gran problema del cine mexicano es que sus directores más conocidos y los mejores lo que él me dijo es que ahora están en Estados Unidos no hacen se van fuera claro claro pero porque ahí no se les pisa el cuello es que ese es el tema aquí lo que vende mucho es ya digo la comedieta facilona y que son películas que tú te das cuenta que están todas cortadas por el mismo patrón es un poco lo que dicen aquí en México que no me gusta el término pero para que nos entendamos son películas de white sickans ¿no? o sea el tópico este que hay del mexicano blanco no sé como pijo o fresa o riquito ¿no? que diríamos que tiene una vida acomodada y entonces está como que en su burbuja de realidad ¿no? y las películas son siempre girando en torno a lo mismo de que ay soy un empresario rico y se me muere el padre en Estados Unidos y tengo que ir allí o yo que sé de que tengo la vida solucionada pero ahora el hermano se me ha puesto enfermo y hago un viaje espiritual por carretera o sea son cosas muy new age muy que de verdad están tan alejadas yo de verdad yo soy extranjero yo digo esta gente no ha pisado la calle coño yo soy extranjero y estoy aquí y digo las dos caras de México yo las he visto o sea yo he visto el México más pudiente el México tal y el México digamos como dicen aquí jodido pobre gente que vive al día gente que vive en casas de contextos duralita tío o esta gente que se te para en el semáforo a pedir o sea entonces hay como esta desconexión de la realidad y bueno parece que solo hay ese tipo de cine ese sí que se distribuye y se vende bien y siempre te pasan el tráiler en el cine y todo el rollo y a veces se cuela algo como de cine denuncia que a veces sí critica estas cosas pero también es curioso porque muchas veces los realizadores también son entre comillas este mismo tipo de directores como de ay que mal viven los pobres vamos a hacer una película de como tienen que comer frijoles con arroz no me digas Marlo seguro que tú lo has vivido en carne viva madre de dios no es muy diferente de lo que hace Disney de lo que hacen los americanos en modo hay que meter siempre sacar la parte bonita los pobres necesitan que nosotros los ricos blancos les protejamos porque son tan tontos que menos mal que estamos nosotros claro la diferencia también es que en Estados Unidos los medios son privados y cuando se habla de subvenciones al cine por ejemplo en California es realmente no es que te den activamente el dinero sino que son descuentos fiscales muy fuertes o que si luego la película tiene un rendimiento alto y tal pues prácticamente es eso todo para ti no pagues nada y claro en los países hispanos no sé no sé si es en todos pero México España desde luego Argentina también la industria se financia a nivel público porque si no no hay manera ya digo hay realizadores buenos y salen películas muy buenas pero luego el propio consumidor local lo que decías antes joder es que el cine de aquí es una mierda no lo voy a ver prefiero ir a ver a Vin Diesel pero eso como lo hemos dicho antes ocurre en todos los países así que cada país prefiere ir a ver el cine de otra parte y entre estas otras partes está el americano sí pero un poco con la boca pequeña porque al final los productos sí que tienen sí que tienen tirada yo creo que la gente también se queja mucho esto es una mierda pero sí pero luego vas y pagas la entrada y luego dices ahí sale el actor este que es tan majo que me gusta o la presentadora esta que ahora sale en la película pues la quiero ver o sea al final es supongo la boca pequeña posiblemente el que resiste por razones culturales es China que por ejemplo ha preferido ir a ver la cuarta de Ip Man que la última de la guerra de las galaxias de Star Wars ha preferido ir a ver a Ip Man normal normal la gente dice ay esto es chino pues normal bueno cine chino o de Hong Kong porque muchas veces viene de Hong Kong pero ya no ya no antes sí antes antes sobre todo porque había mucha mucha más censura y bueno ahora digamos que ahí no hay tanta mano dura pero sí si quieres hablamos de esto porque yo soy muy fan de este cine hablamos de esto después de Hong Kong o de China yo de Hong Kong pero bueno lo que pasa es que Hong Kong como ahora se ha vuelto a China han dejado que la gente allá viva más o menos tranquilamente pero poco a poco están poniendo están metiendo la mano en la cultura en la política y lo que pasa es que el dinero ahora mismo está en China y los directores los grandes los troyars y compañía ahora trabajan en China ya no están en Hong Kong así que la industria de Hong Kong en sí misma casi ya no existe se queda uno que otro director que está ahí como el Airman Yao que está ahí inteligente haciendo cositas criticando el gobierno indirectamente pero pero el cine de Hong Kong en cuanto a en sí ya casi no existe y yo soy un fanático del cine de Hong Kong muy claro lo que si no pero no es no es por algo que haya pasado en Hong Kong sino más bien es porque ha cambiado China claro que ya no ya no es ese país pobre ya no es ese país atrasado que tiene mucho dinero bueno tanto es así que el propio Hollywood se vuelca en vender el producto ahí claro eso es normal China China está intentando competir en todos los niveles con Estados Unidos claro que no es solo es decir industria o tecnología el cine también ellos entienden perfectamente no son tontos que el arte es un medio de divulgación de ideas lo que pasa que yo ahí sí que veo que romper esa hegemonía no sé si les va a resultar tan sencillo a pesar de que China esté vamos pues a punto de adelantar por la derecha a Estados Unidos en cuanto a PIB y en cuanto a ser potencia mundial yo es que ahí no lo veo tan claro China y a China si tiene el mercado asiático porque los asiáticos no es que sean todos los mismos que los japoneses no son los mismos que los chinos pero decir que tienen una cultura algo más parecida más costumbre de consumir ese tipo de cine lo que es normal pues pienso que China puede poco a poco y China ya sé me parece que se calmó pero en Estados Unidos también era muy coproductora de grandes películas últimamente veo menos menos carteles sabes de productoras chinas en las películas americanas pienso que los americanos han dado cuenta que han empezado a calmar la cosa sí sí lo mismo que pasó cuando fue esta polémica famosa con Trump que dijo TikTok hay que quitarlo TikTok hay que prohibirlo porque es una herramienta de espionaje y tal o luego también la bronca que hubo con el 5G porque iba a ser uno de los pioneros china y no les interesaba y sí bueno no solo los chinos también los coreanos han estado metiendo mucho dinero en Hollywood ahí has visto lo que pasó con la de parásitos lo que ha pasado ahora con la de toda la vez en todas partes o sea además ellos se cuidan mucho de decir bueno podemos meter dinero pero ni se os ocurra o sea criticad lo vuestro y meteos con vuestras historias aquí criticar al al PCC y a las cosas que han pasado en China o sea ni se os ocurra lógicamente protegen sus intereses aún peor no sé si has visto que no es muy buena la última que han hecho en Francia de Asterix y Obelix que se pasa en China pues no te has perdido nada pero quiero decir en la película hay un momento en el que hay un viejo maestro y uno de los personajes le da un golpe y lo deja tuerto pues esto ha hecho que la película esté prohibida porque no hay que respetar a los ancianos la idea de la China antigua potente imperial también han hablado de los pandas y eso tampoco y la película no se puede rodar en China por eso bueno sí sí pero nada nuevo también pasó por ejemplo es que son cosas que antes ocurrían y ahora ya directamente digo sin que China diga nada yo creo que ya en las productoras occidentales dejan de hacer porque lo que interesa es vender o sea cuando hace años hicieron un capítulo de los Simpsons que van a China y ven la tumba de Mao y Homer dice ay mira como duerme parece que tiene una cara de angelito de que ha matado a 6 millones de personas o una cosa así bueno eso impensable porque además ese capítulo lo censuraron en China directamente si tú abres Disney Plus en China ese capítulo no aparece había otro capítulo también que también estaba involucrado China tampoco aparece o sea a ver pero bueno eso son cosas que se hicieron antes obviamente ahora ya ni se les ocurriría no vas a ver una no vas a ver una película occidental tampoco que los hechos de Tiananmen no no va a ocurrir no no y hasta en las películas chinas se siente quiero decir que el malo siempre es occidental o es un japonés o japonés que putos japoneses también se hacen se hacen se hacen odiar en todo el cine asiático los japoneses son los malos y con la guerra mundial se lo han ganado bueno en occidente siempre son los alemanes pues en Asia son los japoneses claro que fueron los imperialistas ahí malos que conquistaron los otros países y que experimentos y que claro claro es lógico coño por eso eran amiguitos en el eje y bueno no vamos a hablar de nosotros morir los españoles también no hicimos nada pero coqueteamos no pero claro como al final no metimos un pie en otro país y tal pues no es lo mismo al final el gran villano siempre va a ser el tío Adolf porque es el que pues el que hizo lo que hizo nosotros siempre estemos ahí como de lado nosotros lo llamamos Tito Adolfo el Tito Adolfo el Tito Adolfo claro para decir el nombre es que no sé si eso también le molesta a Youtube últimamente está muy sensible es el nombre de un amigo de mi padre así que espero que la cosa funcione no el otro los canales de historia tuvieron muchos problemas con eso cuando hablaban de la guerra mundial siempre joder llegó a tal nivel de absurdo esto de la censura que hasta canales de ajedrez tenían problemas porque los blancos y los negros la negra mata o la negra come claro problemas y eso que en español poca suerte porque la palabra española se utiliza en Estados Unidos de manera de manera para llamar a la gente de color de manera de espectacular no es lo mismo no es lo mismo lo que pasa es que se parece fonéticamente sí sí pero voy a decir que y eso que en España ha habido problemas con eso y para volver al cine asiático ya que estamos de esto y que a mí me encanta el cine coreano está últimamente pienso que en España también está funcionando muy que muy bien pero es porque el cine coreano es más americano que el cine de Hong Kong por ejemplo está muy occidentalizado sí es que es eso por ejemplo antes cuando me has dicho al principio de la entrevista lo del cine japonés es que también es eso los japoneses son muy de lo suyo la forma de o sea sí tú vas a ver el señor que viste con americana con corbata con zapatos o sea como un occidental más y vas a ver el coche y el iPhone todo igual pero al final son muy de lo suyo sus comportamientos internos son muy particulares la sociedad japonesa es muy específica entonces es verdad que de Asia los coreanos eso se ve a la lengua son como los que tienen más influencia occidental o los que más quieren parecerse es verdad que tienen sus propias cosas el capop y todo esto pero desde que llegó el SAI con el Gangnam Style y como que el mundo parece que redescubrió esa nueva Corea moderna bueno los teléfonos Samsung todo eso y entonces ya empezamos que si bueno no sé si te acordarás hace años si eras entendido de cine decías no Park Chan-wok estos directores claro la trilogía de la venganza ahí empezaba pero ya cuando llegó SAI el Gangnam Style y luego el capop y luego ya empiezan a aparecer lo que decimos los realizadores y aparece el juego del calamar aparece la serie también esta de de zombies la del reino ¿cómo se llamaba? The Kingdom The Kingdom sí el reino la gente adquiere ya como una cosmovisión propia de Corea pero también porque es más fácil de digerir para nosotros o sea ellos lo no sé si es que lo adaptan un poquito o son un poquito más conscientes del consumidor occidental o por su propia forma de ser vende más fácil pienso también también que su historia entre las dos Coreas hace que Corea del Sur quiera ser más occidental más americana vamos a decir claro la gran aliada de Estados Unidos siempre claro claro pero es particular porque Japón también Japón después de la segunda guerra mundial es como de venga va somos muy amigos y también se meten muchas cosas de la idiosincrasia occidental se meten en Japón palabras en inglés se meten hasta en el vocabulario en la forma que tienen de hablar pero como que Japón no pierde nunca la raíz nunca se suelta o sea no no nosotros el tatami nosotros descalzos en casa el bonsai o sea el yukata el kimono o sea no se despegan de eso nunca en cambio Corea parece que fue más indulgente en ese sentido abrazó más digamos la modernidad en un sentido más global si Occidente es lo moderno pues nos pegamos a Occidente bueno no del todo tampoco pero sí no pero más que China y más que Japón desde luego sí no es que Japón Japón es Japón pero por eso nos gusta también el cine de allá porque es japonés quiere decir que tiene gusto de japonés claro es diferente claro y a veces a veces a veces para mí el cine coreano está intentando demasiado ser coreano y siendo coreano siendo ¿sabes? ha visto que thriller hemos hecho para el mercado internacional y a veces pierden algunos temas que podrían ser más personales ya que has hablado de Park Chan-wook una de sus no su primera película pero la primera que funcionó bien la JSA Joint Security Area que para mí fue un peliculón cuando lo descubrí o la trilogía de la venganza quiero decir que en estos momentos aún no se hablaba mucho del cine coreano aunque Oldboy tú había tenido que ganar en Cannes pero no ganó eso es otra historia que hemos cabreado en ese tiempo ahora me parece que a veces los coreanos están mucho en que saben que se va a vender algo en Occidente lo siento así y como la gente no está acostumbrada cuando veo algo coreano me dicen ay que cobra maestra y yo digo cálmate 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 ya claro porque yo también creo que esto es la fiebre de parásitos es lo que dices Park Chan-wook no ganó igual con Oldboy porque no era el momento es un recorrido que han tenido que hacer y dice a veces los coreanos se americanizan sí sí es que es eso cuando ves cine en japonés de acción real quiero decir no dejan de tener muchas veces esa vena como podríamos decirlo friki que es algo muy muy japonés o el tipo de humor que dices que esto es esto solo lo pueden hacer ellos en cambio en Corea tratando de hacer el cine yo diría más que americanizado es universal es decir hay un asesino suelto y el policía lo va a investigar y entonces dices bueno es que esta película podría ocurrir en Iowa y con yo que sé con Donald Sutherland y funcionaría igual en cambio en el cine japonés dices no tiene ese componente que es inherentemente nipón es el país de los tokusatsu de los kaijus que ahora están muy de moda en Estados Unidos pero la forma de hacerlos con los efectos especiales típicos y todo eso es muy japonés y Japón también tiene bueno depende del cine pero que es un cine bastante lento y hasta cuando hacen películas de acción es un falso ritmo no sé si estás de acuerdo con eso que va rápido pero no del todo ¿en Japón o en Corea? en Japón en Japón sí, sí, sí es que es que no sé es que sobre todo si te metes en los bajos fondos digamos del cine japonés y te vas a ver a yo que sé Ichi The Killer y estas cosas te das cuenta que es más el propio show de la idea que ellos tienen de la violencia y tal que en hacer acción porque sea dinámica o entretenida es muy diferente a la versión americana de la acción y también hay mucha catarsis de la violencia porque hay una gran violencia social en Japón y necesitan escaparse y por eso hay todos estos trucos japoneses algo locos sí, sí, sí bueno que es una sociedad muy contenida muy cerrada en sí misma el tener un problema y exteriorizarlo es ser débil o molesto bueno tienen estas problemáticas propias de que sí es un país muy seguro y todo pero aparece luego de repente algún pirado o bueno mira lo que pasó hace poco que intentaron bueno mataron al que era presidente aquel tipo y luego resulta que eso iba relacionado con un tema de que el presidente había recibido apoyos de una especie como de sectas que hay ahí en Japón o sea cosas muy turbias o el fenómeno de los hikikikomori que es un término que es japonés porque es algo que aparece en Japón o sea sí, claro toda esa violencia contenida la expresan en el arte en el anime también muchísimo el hikikomori aquí hay uno que empieza a hacer eso la mamá le da tres mofetadas y lo tira a la calle sí, sí, sí aunque ocurre también en Occidente pero sí es una sociedad que está muy cerrada y claro es tanto para lo bueno que es cuando dices joder las calles que limpias que seguridad silencio tranquilidad la tecnología como para lo malo y lo malo pues a veces se traduce en cosas muy muy turbias muy muy malas es decir silencio y tranquilidad cuando fui a Japón no recuerdo pero ahora que me volví a España digo sí es verdad seguramente es más silencioso porque las calles de España son ruidosas claro es que me refiero al 8 de que lo que sé sean las 11 de la noche y no esté el vecino enfrente con la música tope o la gente en un bar pegando los gritos a ver que puede pasar en cualquier lado en Japón igual pero hay como no sé esa sensación de respeto por el prójimo es diferente no te diré que es más pero es diferente sí sí a mí me gusta muchísimo el cine japonés de la edad de oro y es lo que se denomina como el jidai geki por eso la palabra jidai de Star Wars o el chambara que son las películas de sabre de espada y y que en esa época criticaban mucho a la guerra mundial pero a través de los samuraitos a mí para mí eso es lo mejor del mundo dentro de lo mejor del mundo no sé si viste muchas películas de ese tipo pero a mí me encantaron sí lo que pasa que es verdad que las vi hace bastantes años o sea cuando empecé mi periplo por descubrir el cine asiático pues ahí dije bueno esto es lo obligado pues vamos a verlo pero sí sí que o sea cuando te vas a estos clásicos pues yo que sé Fortaleza Escondida Los Siete Samuráis todas estas eso es Kurosawa sí sí bueno pero es el es el epítome de lo clásico en Occidente porque en Japón es algo más no tuvo tanto tanta fama era reconocido como uno que funcionaba en los festivales pero en Japón no era el que más conmovía a la gente ya 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 obviamente una cosa es el consumo local y otra es lo lo internacional pero Kurosawa con la influencia que tiene en el cine mundial si no lo ves es que es algo que no hay que verlo aunque no te gusta hay que verlo claro si lo mete Tarantino en sus películas es por algo sí pero indirectamente creo al western italiano ya solamente con esto soy muy fan el spaghetti western eso el spaghetti western también joder que bueno la leone coño joder no vuelve ese tipo de cine yo siempre que veo esas películas digo joder vale que la gente se cansó porque se hizo muchos 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 años pero joder lo hacían muy bien a mí me encanta me encanta y por eso me gusta también la versión japonesa que voy a decir la del Shambara porque son primos espiritualmente es muy parecida claro sí sí son primos aunque el western italiano hay mucho más como dicen humor negro que se sueltan palabras la música también que me encanta el western italiano a mí soy muy 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 bueno digo italiano aunque en realidad no es italiano hay que decir euro western sí bueno o spaghetti western depende al final es la palabra que elijas usar pero bueno todo el mundo lo entiende normalmente spaghetti fue utilizada en Estados Unidos para desconsiderar al western europeo diciendo que italianos sí es que a veces se les decía sí a los italianos un spaghetti eres un spaghetti eres italiano o italoamericano porque es eso sí sí ah no pero Sergio Leone es muy bueno pero hay otros directores que son también buenísimos y si no los conocéis para mí podéis ir no sé por ejemplo a mí me gusta mucho Tonino Valeri no sé si ves bueno los títulos ha hecho mi nombre es ninguno no sé si se llama así el mio nome es uno hizo una ya es que a veces cambiaban los títulos mucho en español entre el origen y también los cambian varias veces pero para mí es uno de los mejores del mundo no no el western italiano es la hostia y ya que hiciste ¿por qué ya no se hace ese tipo de cine? ¿por qué no? ¿por qué piensas tú que ya no se hace ese tipo de cine? por ejemplo el western italiano el tipo western italiano que se hizo después de alguna manera en Estados Unidos con un director como Sam Pekinpah que no era lo mismo pero que ya se vio que el western había cambiado ¿por qué ya no se hace ese tipo de cine? hombre estos últimos años sé que les ha dado un poco por Django y han hecho algunas películas de western alguna cosita de western por ahí pero sí más desde el homenaje que desde simplemente por recuperar el género ¿por qué? pues porque simplemente los registros cambian es que es como aquí a lo mejor 30 años me dirás ¿y por qué ya no se hace cine de superhéroes? bueno pues porque ya no tiene más recorrido porque la gente se cansa de las mismas fórmulas de los mismos actores lo dicho el registro cambia la forma de entender la acción y la violencia cambia la forma de entender el dinamismo en las escenas y el ritmo cambia y ya está simplemente se queda atrás y se muere son tendencias que antes de eso también hubo una vena oh cine de romanos en el cine clásico les dio un venazo con el puto cine romanos y el cine gladiador es enfermizo hasta que dejó de tener recorrido ya está es eso y hoy en día con los superhéroes y todo esto pues pasará lo mismo seguramente yo creo que en algún momento morirá ya está empezando a morirse o sea no pone la persona recordaba en la sociedad en China en Japón allá a vivir es tan deprimente y demandante que decidieron mudarse a la tampa pues eso no te lo puedo decir no lo sé bueno yo lo he visto de testimonios de o sea si ves por ejemplo escuchas a gente como Yokoi Kenji que es medio japonés medio colombiano que lo dice que el mayor contraste que hay entre su país de su padre Japón y el de su madre Colombia Colombia es la forma de entender la vida el estilo de vida en cuanto a bueno unos viven para trabajar la responsabilidad el sacrificio y los otros es para disfrutar para celebrar para relajarse y que él se queda con que bueno no hay que irse ni a un extremo ni a otro en el balance está la virtud pero sí 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 lo creo buena filosofía me parece a mí de estar en el medio sí porque es lo que dice dice el problema que tenemos en Japón tenemos una tasa de suicidios disparada de depresión de alcoholismo de crímenes pasionales que a veces vienen de la frustración de gente que se muere de exceso de trabajo que eso era un término no me acuerdo ahora como se llamaba gente que se mueve en el vagón de metro que se muere de sobreesfuerzo y dice y en cambio en Hispanoamérica el problema que tenemos es de bueno de vagancia de querer que el dinero caiga del cielo de no esforzarse de ver el trabajo como un problema de que de ser muy amante de lo ajeno no también esa falta de respeto por la propiedad privada bueno pues cada sitio tiene sus cosas soy demasiado colombiano en los genes yo pienso porque somos hispanos también claro es que al final ¿a qué te pareces más tú? ¿a un japonés o a un mexicano o a un peruano? bueno pues un peruano o un mexicano está claro te lo digo yo ya que nunca fui a México te creo no pero pero seguro te has topado con hispanos que viven en España y con muchos te habrás dado cuenta que la diferencia a lo mejor es que ellos sean y tú no máximo ya está sí sí y hemos dicho que el cine por ejemplo el western spaghetti ya no se hace pero piensas y yo es lo que pienso que si hoy en día alguien con dinero con pasta dice voy a hacer un western como se hacían en la época ¿piensas que funcionaría tú? ¿o no? hombre como en la época no yo creo que hay que trasladar un poco el tono el registro o sea lo que lo que se ha hecho pues ya digo en estas películas modernas o sea lo que ha hecho Tarantino con Django que es muy cien homenaje pero aún así tratas de transformarlo adaptarlo un poquito a lo que es el día de hoy yo no creo que exactamente igual funcionase habría cuatro frikis que lo veríamos pero o sea funcionar en el sentido de ganar dinero y recaudar y tal no estoy tan seguro ¿eh? y en lo artístico o sea en la puesta en escena en usar efectos prácticos en grabar en entornos naturales todo eso más bien en los en el estilo la forma de grabar de filmar de la puesta en escena y todo eso todo eso te doy un ejemplo un ejemplo que no tiene nada que ver últimamente en Hong Kong China hicieron unas películas sobre Wong Fe Hong interpretadas de nuevo por por Shuman Shuk que es el que fue el relevo de Jet Li en la saga de Erase una vez en China y volvieron a hacer ese tipo de películas y vi algunas cosas y dije joder lo han grabado lo han rodado como si fuera en la época pero en la época es genial y cuando lo ve aquí suena muy mal quiero decir que parece falso que parece de de una película para televisión y pienso simplemente que las cámaras las cosas hacen que a una época una estética funcionaba y hoy en día no claro porque no es lo mismo hacer el producto genuinamente que es como se hacía antes que ahora que lo estás imitando es que estás haciendo un ejercicio de imitación estás yéndote a buscar a lo mejor la cámara en celuloide que utilizaban en esa época y ya no es por un tema de costes es que estás tratando de imitar algo que en ese momento se hacía así por funcionalidad porque era la mejor forma en la que funcionaba o sea yo no creo que en aquel momento Leone dijese no pues usaremos esta cámara porque esto le dará una estética de aquí con 40 años que lo hará reconocible no era la cámara que funcionaba ya está con lo que llegaba con el presupuesto que tampoco eran películas que tuviesen mucho dinero detrás y utilizabas a a Clint Eastwood o a a Lee o a Henry Fonda o a quien fuese pues por pues porque eran los actores que pegaban en ese tipo de roles no porque decías dentro de 30 años Clint Eastwood será un ícono no porque era un tío alto con cara de mala leche y barba sopina pues ya está así que no hay que llorar por lo pasado hay que aprovecharlo y hay que aprovechar lo que está en el cine ahora mismo ya que pronto también será algo del pasado y ya está sí aunque cada vez cuesta más es que claro lo que hubo sobre todo entre los 60 y los 90 fue también una cosa muy particular que yo no no sé si eso se va a poder repetir porque es que el cine no es que simplemente fuese eso cine como medio de como industria es que constantemente se iban dando pequeños pasitos para avanzar y entraban nuevas ideas porque es lo que se dice siempre estaba todo por inventar hoy en día está todo inventado que es mentira hay cosas nuevas que se pueden hacer lo que pasa es que también la industria se ha cerrado muy en sí misma de decir no 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 esto funciona esto es el arquetipo que sirve y de aquí no te muevas y como esto sirve pues además podemos aprovechar para meter nuestra ideología y contarle a la gente nuestras historias entonces en Hollywood claro si te vas a cine internacional a lo mejor encuentras cosas diferentes hay algo que dijo un especialista en la historia del cine americano que me gustó que dijo que los años que has dicho el cine era un bebé estaba descubriendo al mundo y algún día le funcionó el cerebro y ya no tenía que para existir ya no tenía que ir a buscar en libros en historias en cuentos solamente tenía que ir a ver su propia historia como si como un bebé que empieza a tener conciencia de la vida pues ese bebé ve la historia del cine y ya no va a buscar en otros sitios solamente hacer remakes hacer autorreferencias a sí mismo así que el cine ya no va a buscar fuera se queda aquí dentro claro si yo lo vi por ejemplo ayer me di cuenta es una serie con lo que me ha pasado mucho con Ricky Morty te empiezas a dar cuenta que ya muchas de las referencias que se hacen son completamente cultura pop new age ya de los 2000 para adelante y dices hostia puta es que claro es que esto sabes dices esto ya tiene 20 años o sea ya ponerte a hacer la referencia con yo que sé odisea en el espacio eso ya es prehistórico aunque bueno eso o sea dicen no es que decir que era un bebé el cine entre los 70 y los 80 hombre yo creo que era un bebé en los 40 y los 50 porque en quien se inspiraron esos realizadores Scorsese en quien coño pues en los autores de los años 50 de los años 40 de los años 30 sobre todo cuando ya aparece el cine sonoro que es cuando ya más o menos están reunidos todos los medios para que digamos vale esto es la idea de cine que tenemos todos que entendemos de forma homogénea cuando nos dicen cine vale puede ser en blanco y negro la calidad del sonido tal pero vale es imagen en movimiento y tiene sonido y hay música de fondo es decir la fórmula que digamos patenta ciudadano Kane de Orson Welles que es esa película que introduce el lenguaje que se empieza a utilizar más o menos de forma mecánica por todos los realizadores claro para mí en pañales estaba el cine en los años 20 o en los años 30 que no había nada detrás pero bueno también en ese momento puedes decir bueno pero es que ellos se inspiraron en las obras de teatro se iban a leer los clásicos y entonces hacían los 10 mandamientos y hacían ¿sabes? o sea es que si nos ponemos así al final en el pasado se ve una puta ameba así en el caldo de cultivo de la vida diciendo ¡buah! soy la puta hostia ¿no? ese sí que nadie no ha cooperado a nadie él es el original el original aquí nos pone John Ford Akira Kurosawa Howard Hawks influencias de Scorsese y Spielberg influencias de muchas personas de mucha gente y también por ejemplo John Ford influenció a Akira Kurosawa para los 7 samuráis y me lo estaba pensando ¿cómo se llama ya esta película? Centauros del desierto Centauros del desierto sí bueno porque claro entre John Ford y Kurosawa eran influencias de la misma generación digamos exactamente ya entre Scorsese y Spielberg Scorsese y Spielberg digamos que son segunda generación por así decirlo Ford y Hawks serían de primera o de o bueno mejor dicho Scorsese y Spielberg serían de tercera Ford y Hawks de segunda y ya si te vas a Orson Welles y esto serían la primera digamos pero para volver a hablar de Centauros del desierto me recordó que en realidad Centauros del desierto es la versión grande y americanizada y todo lo que quieras que John Ford no es solamente alguien que coge ideas y ya está de la parte de los 7 samuráis cuando van a rescatar a la mujer y se dan cuenta que no está prisionera pero que viene ya es uno de ellos y por eso dije joder Kurosawa se inspiró en John Ford por todo lo que es caballos y todo eso la puesta en escena y John Ford se re-inspiró en Kurosawa los maestros se entienden entre sí sí bueno y Lucas también luego vuelve a copiar esa idea de la fortaleza escondida con la princesa son constantemente ideas que se retroalimentan es por eso que hay películas no digo que hay que verlas si no te gusta especialmente el cine da igual pero hay películas que cuando las ves dices hostias pero en realidad aquí ya veía todo hay una que es un western no sé cómo se llama en español en inglés se llama Shane que es un western con Alan Ladd y cuando ¿cómo se llama? El jinete pálido creo que es The Clint Eastwood se llama así en español es casi un remake de esta película pero la película sin perdón The Clint Eastwood también es un remake de esta película no de todo de algunas partes y cuando vi esa película me dije joder pero el western italiano está en esta película ya todo estaba en esta película no es que es la mejor película que vi en mi vida pero cuando la vi dije joder todo está aquí todo está en esta película voy a intentar a ver cómo se llama en español si tiene un título especial pero esa película a mí es que claro si te pones así al final yo creo que más que en una dialéctica de cine te pones a meterte ya en lo que es la psicología humana es decir al final hay una serie de historias o de mecanismos que a los humanos nos funcionan y entonces lo que hacemos a partir de ahí simplemente yo creo que es reinterpretarlo o readaptarlo a las circunstancias del momento porque es lo que es lo que hemos dicho antes o sea digamos de dónde coge la idea del que va a rescatar una princesa en una fortaleza o en un castillo pues no sé te puedes ir atrás y dices bueno pues que en este cuento clásico yo que sé la veía durmiente pues pasaba lo mismo también tenía que ir el príncipe derrotar al dragón entrar en el castillo y despertar a la princesa y luego Kurosawa hace la fortaleza escondida y luego George Lucas pues hace la guerra de las galaxias y van Han y Luke a rescatar a Leia y así te vas te vas te vas y hoy en día pues está Super Mario rescatando a Peach de Bowser o sea es que es al final es una historia que funciona y que simplemente se recondiciona para cada realizador con matices y con variantes pero beben todas de lo mismo entonces la película en México bueno en América Latina parece que se llama Shein el desconocido y en España parece que se llama Raíces profundas parece si sois curiosos de verla ya que como dije no es una gran película sobre todo el crío que tiene ganas de darle unas hostias bien metidas pero me voló la cabeza en cuanto en cuanto a la importancia de esa película claro pero ahí está tú mismo dices es que al crío dan ganas de darle una hostia bueno pues ese era quizá el elemento que no funcionaba y que ya en la siguiente versión que se hace está corregido es un elemento que ya el siguiente realizador pule o elimina del mismo modo que sé lo que decimos es arte te vas a la pintura y seguramente Miguel Ángelo pues corregía cosas en la forma que tenía él de pintar que él veía en los autores en los que se inspiraba como errores o sea es una progresión y ahí entramos en cosas muy complicadas de la vida cuando podemos decir que hemos creado algo nuevo esto es una copia no es una copia había a veces estas preguntas a mí me duele la cabeza de pensarlo porque estás intentando crear algo y dices sí me he inspirado en esto en esto en esto pero no estoy demasiado copiando siempre tomamos elementos de otros tú mismo en lo que dices o yo mismo lo que digo sobre lo que pienso del cine también lo habremos hecho propio pero a partir de moldearlo del pensamiento de otro no nacimos con conceptos preconcebidos de cine en la cabeza los vamos aprendiendo totalmente totalmente sobre todo lo que yo digo siempre es que yo no estuve en el rodaje de una película yo no conozco a la gente o lo que sea yo lo que digo es lo que me han dicho el actor quiso hacer este papel pero no se lo han dado pero le han dado hasta el final y yo que sé yo no estaba yo no estuve así que yo la única cosa que puedo hacer es contar lo que me cuentan pero no puedo investigar personalmente no claro siempre te basas en información de terceros hay veces que si escudriñas mucho y contrastas información pues puedes encontrar cosas que normalmente no se dicen o no se saben pero bueno es lo que te he dicho antes ya cuando te pones a hablar de algunas películas dices pues es que se ha dicho tanto ya de esto que tengo yo que aportar pues bueno aportas tu visión o tu forma de explicarlo o tu montaje audiovisual en el vídeo pues es más entretenido en todo caso yo creo que resignificas o readaptas el lenguaje y lo simplificas para que la gente lo entienda es eso es difundir más que crear contenido estoy escribiendo algo sobre la jungla de cristal y ya sabes que no vas a inventar algo nuevo que ya todo el mundo la analizo por todo y que tú no vas a encontrar algo nuevo solamente vas a redescubrir o verlo con tu punto de vista pero ya está como máximo ya yo por ejemplo cuando hice que es el vídeo más elaborado que hice que fue el de Akira hombre yo no patente nada nuevo yo en todo caso el valor que tiene el vídeo es que puse toda esa información junta ¿por qué? porque había vídeos que solo te analizaban la parte técnica o vídeos que solo te analizaban el guión o vídeos que solo te analizaban la influencia que tuvo la película yo dije no yo lo pongo todo todo y luego sí que doy algunos matices de mi perspectiva personal pero muy poquito por eso al final me quedo casi como un documental más que una reseña pero bueno pero al final tú puedes encontrar la misma información digregada en 6 o 7 artículos de prensa o vídeos yo lo único que hago es sintetizarlo y unirlo todo sí sí así que yo también estaba trabajando en Akira y lo que hice es volverme a ver todos los bonus todo lo que encontraba y descubriendo algunas cositas más que no sabías sobre la historia de Japón por ejemplo siempre hay cosas que se saben más que otras por eso te digo si rascas a veces y escarbas un poquito encuentras algo que dices esto no es conocido esto no se difunde normalmente no se ha dicho demasiado por ejemplo Akira mucha gente dice que es una película post apocalíptica que se pasa después del apocalipsis y en realidad no lo es bueno sí lo es pero no lo es porque la ciudad ¿dónde está? que quiero decir que no es Mad Max ¿qué está pasando? pues no que se basa en la historia de Japón y la reconstrucción posguerra mundial sobre todo eso sí son ideas que en el cine japonés giran bastante en Evangelion también lo ves la idea de que llega el fin la destrucción de muy parecido también lo mismo en Akira es Neo Tokio y en Evangelion es Tokio 3 o sea son ideas todo el tema de los kaijus sobre todo viene de ahí Godzilla que es digamos el padre de ellos es el propio símbolo de la destrucción atómica por eso es un ser radiactivo y que luego tira rayos y todo el rollo luego ya le meten que si Mozra que si no sé qué pero el origen es ese sí bueno pienso que hemos hablado bastante tiempo dos horas has respondido a algunas preguntas y después nos hemos dejado tirar por lo que lo que nos daba la gana y pienso que es bastante largo pues pienso que vamos a a cerrarlo aquí ¿no? ¿qué piensas? no, sí, sí yo como tú digas sin problema se ha hablado un poquito de todo que está bien sí, pero a mí me gusta porque no quería que sea demasiado formal que también quería hablar un poco de manera ligera un poco de todo bueno, pues pienso que el canal Occidente Animage si no lo conocéis pues bofetadas es como Kurosawa si no lo conocéis bofetadas lo mismo entonces hay que ir al John Ford de YouTube no pienso que la gente que está aquí que yo tengo un canal que es principiante así que ya está ya está suscrita pero por si acaso por si acaso por si acaso pues hazlo y ya está así estarás suscrito y verás todo de cine de todo tipo que eso es lo que me gusta mucho es que habla de cine actual de cine más viejo de todo de todo ya está así que muchas gracias por compartir esta charla y como lo dije es todo un honor para mí porque los vídeos tuyos los veo desde bastante tiempo no todos, claro pero desde bastante tiempo y tenerte aquí es un orgullo y sobre todo lo que me gustó es la facilidad sobre todo que lo he escrito muy mal porque yo nunca aprendí a escribir en español y me dijo pues sí vale vamos ostias así me gusta se entendía se entendía tampoco es que el redactado fuera no a ver yo soy así simplemente porque cuando yo he ido a a canales o gente que tiene canales grandes canales más grandes que el mío a preguntar por una colaboración o por lo que sea coño pues a mí me gusta que me contesten aunque sea para decirme que no pero que me que me respondan y ya está pues yo intento tener la misma filosofía para los que me piden a mí y ya está así es como tiene que ser bueno muchas gracias no muchas gracias a ti por la invitación la verdad que las últimas que me han hecho así de entrevistas y debates y tal han estado han estado todas muy bien bueno espero inscribirme en el es una racha buena sí sí la buena racha sigue la racha gracias a ti sigue la racha bueno pues perfecto entonces nos vemos en la próxima temporada a ver si ganamos la liga ya está no hemos hablado de fútbol lo vamos a dejar aquí de la liga vale gracias a todos y nos vemos vale hasta luego hasta luego ok vamos a ver si ganamos la liga